Capítulo 81 Primer Piso Incluso después de recuperar mis extremidades, me arrastré por el suelo, jadeando por aire y recuperándome de la intensa batalla. Echando un vistazo alrededor de la cámara, examiné los restos de la tela de la araña Arachnarok y los escombros dispersos. En medio del desorden, descubrí varios objetos intrigantes. 1. Colmillo de Arachnarok, un gran colmillo venenoso conocido por crear venenos potentes. Será útil en el futuro, reflexioné, pensando en su propósito. 2. Hilo de seda, hebras de duradera seda de araña, perfectas para crear materiales ligeros pero resistentes. 3. Caparazón de arácnido, una sección resistente del exoesqueleto de la araña, adecuada para crear armaduras o equipo de protección. Aunque el cráneo estaba ligeramente agrietado, con mi espada aún clavada en su interior, permanecía intacto. Sin embargo, su tamaño suponía un desafío, no cabía en mi bolsa. Y por último, pero no menos importante, pensé, satisfecha mientras guardaba el objeto en el bolsillo. 4. Sacón de huevos de arácnido, un pequeño saco del tamaño de una pelota de baloncesto que contenía huevos. Aunque no era útil de inmediato, podría tener valor para coleccionistas o alquimistas que buscan ingredientes raros. En cuanto a mí, tenía un plan perfecto en mente, guardé rápidamente el saco en mi bolsa. Estos botines marcaban el fruto de mi victoria conseguida con tanto esfuerzo. ¡Qué asco! Haciendo una mueca, retiré mi espada de la cabeza de la araña Arachnarok, retrocediendo ante la espeluznante visión de sus entrañas. Al entrar en el primer piso, la araña detectó de inmediato mi presencia y se abalanzó sobre mí sin dudarlo. Luché, consumí todas mis pociones y estuve al borde de la muerte varias veces durante la ardua batalla, pero finalmente salí triunfante. Ahora, la amplia entrada al siguiente piso se encontraba a la vuelta de la esquina. Según Esmoqueval, cada piso se vuelve cada vez más distinto, pero apenas presté atención a esos detalles. Ahora, echemos un vistazo a esto, dije, activando el sistema. Para mi asombro, descubrí que había ascendido al rango de maga de cuatro estrellas. ¡Felicidades, princesa! Interrumpió Blas, su tono transmitiendo una mezcla de elogio y sarcasmo. Ignorando su comentario, me concentré en el panel del sistema, que mostraba cambios significativos desde mi último encuentro. Ventana de Estado. Nombre, Runhilton. Edad, quince años. Raza, humano. Fuerza, setenta y cinco diagonal cien. Maná, sesenta diagonal cien. Inteligencia, nueve décimos. Atributos. Fuego, seiscientos diagonal mil. Rayo, doscientos sesenta y nueve diagonal mil. Espíritus, medio. Habilidades. 1. Fortalecimiento corporal. 2. Bola de fuego. 3. Rayo infernal. 4. Tornado de fuego. 5. Lanza de rayo. Línea de sangre, humano. Potencial de la línea de sangre, cincuenta y ocho por ciento. El enfrentamiento con la araña Arachnárok dejó una marca en mi estado. Mi fuerza aumentó a setenta y sobre cien, aunque tenía poca importancia para mi existencia despreocupada. De a un mismo modo, el aumento de mi maná a sesenta sobre cien no capturó mi interés, a pesar de su potencial para prolongar el lanzamiento de hechizos. Mi inteligencia se mantuvo en nueve sobre diez, mostrando un modesto aumento. En cuanto a mi línea de sangre, como consecuencia de mi herencia poco significativa, tenía un potencial insignificante del cincuenta y ocho por ciento. Considerando mis limitaciones, anticipaba encontrar un obstáculo en el nivel de seis estrellas, más allá del cual el crecimiento podría resultar desafiante. Sin embargo, el potencial de Ren, aunque truncado en su vida de juego, parecía relativamente prometedor en comparación con la mayoría de las personas en este mundo. En resumen, el enfrentamiento con la araña Arachnárok impactó momentáneamente en mi estado, junto con la notificación final. Notificación del sistema. Recompensas por completar el primer piso. Uno, propiedad de este piso. Y, ventaja, el anfitrión puede invocar a la araña Arachnárok una vez al mes. Nota, la entidad invocada aún puede ser hostil hacia el anfitrión. Es una mezcla de mejor y peor, murmuré, encontrando la estructura del calabozo y su sistema de recompensas bastante inquietantes. ¿Qué sigue? Pregunté, dirigiendo mi atención a Blas. Con una expresión respectiva, sugirió, ¿por qué no consideras descansar un poco? Los dos próximos pisos son los más fáciles hasta ahora. ¿Qué quieres decir con, fácil, cuestioné, sorprendida de que la dificultad del calabozo no aumentara con cada piso? Después del primer piso, los siguientes tres pisos son los siguientes. Segundo piso, las ruinas de la desolación, un área desolada y en ruinas llena de antiguas ruinas conocidas por sus trampas traicioneras y criaturas no muertas. Tercer piso, el laberinto de las sombras, un laberinto similar a un laberinto con pasillos retorcidos e ilusiones engañosas, hogar de criaturas astutas como gablings, arpías y sabuesos, que destacan en tácticas furtivas y emboscadas. ¿Y el cuarto piso? Insistí en obtener más información. El cuarto piso son las cavernas del caos. Lo descubrirás una vez que lleguemos allí, pero por ahora, concéntrate en el segundo y tercer piso. Son los más fáciles, explicó Blas, su sonrisa forzada me molestaba. Suspirando, fruncí el seño. ¿Cuál es la trampa? Pregunté, sintiendo que había algo más. Blas se sobresaltó y respondió incómodo, bueno, eh, verás, llevan algo de tiempo. Fruncí aún más el seño. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregunté, consciente de la importancia del tiempo. Dos no, cuatro meses, para ser exactos. No son particularmente difíciles, pero son, bueno, considerablemente grandes. No puedes descender más hasta que hayas eliminado cada monstruo adentro, respondió Blas. Sad. Frustrado, exclamé, cayendo al suelo y acostándome. Arp. Esto se está volviendo agotador. Inicialmente, esperaba llegar al décimo piso en un máximo de cuatro meses. Sin embargo, parecía que alcanzar ese punto tomaría una eternidad. Blas permaneció en silencio, comprendiendo el valor del tiempo y la necesidad de seguir avanzando dentro y fuera del calabozo. La fatiga acumulada y la tensión mental se volvieron abrumadoras. Mi mente podía seguir el ritmo, pero mi cuerpo no. Bostezo. Sentía que no había dormido en años. Decidí tomar una siesta, como solía hacer, donde mentalmente volvía a reproducir eventos aleatorios de mi vida, tomando notas mentales de ellos. Ahora, mientras me adentraba en el sueño, una sensación de calma me invadió. Dormí profundamente, recordando mi hábito de repetir eventos aislados en mi mente. De repente, me desperté de golpe. Blas. Blas. El humo negro y borroso se elevó desde mi pecho, y pregunté, ¿qué tan fuertes son los monstruos en los pisos de abajo? ¿El segundo y tercer piso? Perplejo, Blas inclinó la cabeza. ¿De qué se trata esto? Respóndeme. ¿Qué tan fuertes son esos desgraciados allá abajo? Le presioné. Son manejables para un mago de dos estrellas, pero les llevará más tiempo. Si se cansan, mueren, respondió Blas. Me levanté de un salto, recogiendo mis pertenencias y atando mi mochila. Me preparé. Off. Sistema, exclamé, mirando el panel. Haciendo clic en la opción del calabozo, accedí al panel de progreso del calabozo. Progreso del calabozo. Piso 1, completado. Ventajas adquiridas. Propiedad del piso. Acceso al despliegue, invocar barra diagonal. Piso 2, en progreso. Ventajas adquiridas. Nula. Vaya, eres un listillo, se rió Blas mientras seguía mis pensamientos. Pensé para mí mismo, espero que esto funcione, o si no estaré en problemas. No quería luchar contra esas criaturas nuevamente. Asterisco grú asterisco. Asterisco grú asterisco. Asterisco grú asterisco. Jadeando por aire, observé cómo los miembros sin vida de la araña Arachnarok temblaban con energía arcana. Pieza por pieza, su cadáver dislocado se estremecía, realineándose y volviendo a unirse con una precisión grotesca. Fragmentos de quitina y tendones fragmentados se deslizaban por el suelo, entrelazándose en una danza macabra. Vaya, me maravillé mientras el cuerpo de la araña se regeneraba por completo, listo para continuar su reinado monstruoso. Rugido. Ja, ¿cómo podría olvidarlo? En el momento en que este chico es invocado, me ataca a mí, la misma persona que lo trajo de vuelta a este mundo, está hambriento. Girando con la gigantesca araña aún siguiéndome de cerca, me dirigí hacia el siguiente piso del calabozo. Rugido. Esta criatura podría devorarme en cualquier momento. Ahí está, pensé, avistando la entrada curva parecida a una cueva que conducía directamente hacia abajo. Ahora, por favor, sígueme, rezaba silenciosamente. Rugido. Impulsada por la ira, la araña Arachnarok saltó directamente hacia la entrada, al igual que yo, o tal vez para comerme. Independientemente, había logrado lo que quería. Voy a utilizar esta criatura para limpiar el segundo piso. Debería tomar menos tiempo que yo solo moliendo, declaré, anticipando la emoción de la empresa. El segundo piso del calabozo era una vasta extensión, con corredores extensos, cámaras imponentes y dimensiones grandiosas que desafiaban la comprensión. Su laberíntica red de pasajes retorcidos y sin osos desafiaba incluso a los aventureros más hábiles para navegar por sus profundidades. Las cámaras eran colosales en tamaño, con techos imponentes y paredes expansivas que hacían sentir insignificante a uno. La escala pura del piso, combinada con la presencia de criaturas formidables y trampas traicioneras, hacía que fuera un desafío formidable conquistarlo. Explorar y conquistar un entorno tan expansivo y peligroso sin duda requeriría un tiempo y esfuerzos significativos, lo que explica por qué tomaría dos meses completar el segundo piso del calabozo. A medida que la Arrachnorak Spider se adentraba en la entrada, me seguía de cerca, decidida a aprovechar al máximo su espantosa presencia. La forma masiva de la araña llenaba el estrecho pasaje, sus ocho patas correteando contra las paredes rocosas. Su exoesqueleto quitinoso brillaba bajo la luz tenue, y sus múltiples ojos brillaban con un tono verde espeluznante. Está encontrando su presa. Pensé, seré su cebo hasta que lleguemos a la verdadera raza. Gru. Podía escuchar los gruñidos bajos y guturales de la araña resonando a través de los túneles mientras navegaba por el peligroso camino. Sus colmillos venenosos chasqueaban, un recordatorio constante del peligro que representaba. El raspado rítmico de sus extremidades contra la piedra resonaba en el espacio confinado, creando una atmósfera de tensión e inquietud. El aire se volvía cada vez más opresivo a medida que nos adentrábamos en el segundo piso. El olor a decadencia y humedad llenaba mis fosas nasales, evidencia de las ruinas en descomposición que nos esperaban. Las paredes estaban adornadas con grabados antiguos, sus diseños intrincados desvanecidos y desgastados. Las sombras bailaban a lo largo de los corredores, añadiendo a la atmósfera espeluznante. Paso asterisco. Con cada paso, podía sentir el peso de la presencia de la araña, su poder formidable irradiando a través de las paredes. Su forma monstruosa bloqueaba los débiles rayos de luz, creando una oscuridad ominosa que parecía extenderse infinitamente. A pesar de mi determinación, un atisbo de duda se coló en mi mente. ¿Será suficiente? SHSS Los movimientos de la araña se volvieron más deliberados, sus sentidos sintonizados con los peligros acechando en las ruinas. Sus múltiples ojos escudriñaron los alrededores, capturando cada movimiento sutil. A medida que nos adentrábamos más en los corredores laberínticos, las patas de la araña comenzaron a golpear el suelo con un ritmo inquietante, como una bomba de tiempo a punto de desatar su furia. De vez en cuando, nos encontramos con criaturas no muertas, sus formas en descomposición avanzando hacia nosotros con intenciones malévolas. La arragnoroax parer las desechaba sin esfuerzo, sus poderosas extremidades aplastaban huesos y desgarraban carne con facilidad. La vista era impresionante y aterradora a la vez, un testimonio de la fuerza bruta y los instintos depredadores de la araña. A medida que avanzábamos, los movimientos de la araña se volvieron más fluidos, casi graciosos a pesar de su naturaleza monstruosa. Su forma masiva se movía entre las ruinas, navegando por las estructuras derruidas con una destreza sorprendente. ¡Fiu! Con esto debería tomar al menos la mitad del tiempo real para completarse. Recuperé el aliento. Esa fue una jugada genial, princesa. Blas lo felicitó, este tipo siempre está en silencio en acción. Ahora puede encargarse de los monstruos en este piso por sí solo. Desenvainando la espada, la balanceé con fuerza, matando a los muertos vivientes que se arrastraban hacia nosotros. No, no puedo dejar que se divierta todo el solo, ¿verdad? Estamos aquí para aumentar mi fuerza. Capítulo 82 La princesa real Mientras Ren se dedica a su entrenamiento dentro de los confines del santuario de la sombra nocturna, el tiempo avanza implacablemente afuera con velocidad. Asterisco rambe el asterisco. Las olas que se estrellan y una tormenta implacable libran una guerra en la tumultuosa mar, arrojando un velo de caos y oscuridad sobre la superficie del océano. La lluvia cae implacablemente, creando un muro tempestuoso de agua que oscurece la visibilidad y ahoga todos los sonidos. En medio de este furioso torbellino, una figura solitaria se adentra valientemente en las aguas traicioneras. Con una gracia que desafía la tormenta desenfrenada, ella se abre paso a través de las olas turbulentas impulsada por una determinación inquebrantable. Su presencia parece casi sobrenatural, un fuerte contraste con el telón de fondo del caos tumultuoso. Asterisco si arca asterisco. Cuando un rayo parte el cielo, un vistazo a su apariencia revela una vista fascinante. Posee una elegancia regia, una belleza etérea que captura la esencia del poder y el misterio. Contra el oscuro telón de fondo de la tormenta, su piel clara y sin imperfecciones brilla, acentuando las delicadas líneas de su rostro. Sus penetrantes ojos, como ventanas hacia un fuego distante y enigmático, irradian una mirada intensa que guarda secretos no revelados. Una cascada de cabello pálido y radiante corona su cabeza, fluyendo detrás de ella en una cascada de tonos rubios, plateados y dorados. Sus lustrosos mechones captan la luz fugaz, pareciendo una cascada de seda. Su cabello es una extensión de su presencia etérea, añadiendo su cautivadora atracción e insinuando el enigma que ella encarna. Debería regresar ahora, murmura, su voz casi arrastrada por el viento aullador. Asterisco esplaz asterisco. Bajo su ropa se esconde un secreto, una clave para su existencia extraordinaria. Al sumergirse nuevamente en el océano, su verdadera naturaleza se revela. Sus extremidades inferiores se transforman sin problemas en una grácil cola iridiscente cubierta de escamas que brillan con un resplandor cautivador. Sus rasgos faciales también se transforman, adquiriendo un toque de encanto acuático, con delicadas membranas entre sus dedos. Ahora me siento viva, susurra con un sentido de libertad. Asterisco es lince asterisco. Deslizándose sin esfuerzo a través del agua, ella abraza su doble herencia como una semicirena. El mar tormentoso se convierte en su dominio mientras se mueve con una fluidez recién descubierta, su cola impulsándola con elegancia y poder. Ella es un puente entre dos mundos, un testimonio de la convergencia de las tierras y el mar. Sumergiéndose más profundamente en el océano, todo se vuelve tranquilo. La oscuridad se intensifica, revelando criaturas desconocidas a medida que se acerca al fondo. Allí, una vista impresionante la espera, una que nunca puede acostumbrarse. No importa cuántas veces vea esta vista, no puedo acostumbrarme a ella, dice, su voz llena de asombro. Ella contempla la magnífica estructura que envuelve su hogar. La cúpula es una maravilla de la arquitectura, diseñada para resistir la inmensa presión del océano circundante y crear un ambiente habitable para sus residentes. Elaborada a partir de un material resistente y transparente que se asemeja al vidrio reforzado, el exterior de la cúpula permite que la luz natural se filtre, iluminando la ciudad submarina en su interior. Su superficie es pulida y lisa, reflejando la forma de una burbuja gigante que se eleva desde las profundidades. Con un tenue tono azulado, emana un sutil ambiente acuático. Capital de la dinastía acuática marítima, Tritounie. Este ha sido su hogar, el lugar donde la tierra y el agua se encuentran, el único lugar donde ella puede experimentar verdaderamente como es estar en tierra firme. Dentro de la cúpula, un ecosistema cuidadosamente creado refleja el delicado equilibrio de la vida en el océano. El paisaje urbano es una fusión de estilos arquitectónicos, combinando estructuras elegantes y aerodinámicas con elementos inspirados en arrecifes de coral y criaturas marinas. Construidos con materiales resistentes al daño y la corrosión del agua, los edificios resisten el entorno marino. En toda la cúpula, aperturas y canales estratégicamente ubicados permiten que el agua fluya dentro y fuera, manteniendo una circulación constante y asegurando un suministro fresco de oxígeno. Estos sistemas cuidadosamente diseñados también filtran el agua, manteniendo la ciudad submarina prístina y libre de impurezas. La chica contempla el vibrante tapiz de colores dentro de la cúpula. En los espacios de aire, los jardines florecen a lo largo de las calles y plazas, sus vivos tonos contrastando con el telón de fondo del profundo mar azul. Cardúmenes de peces nadan con gracia a través de la ciudad, agregando un ambiente animado y encantador a los alrededores. Sirenas y otras criaturas acuáticas navegan por los caminos submarinos fuera de la cúpula, sus movimientos fluidos y sin esfuerzo. El interior de la cúpula está iluminado por una combinación de fuentes de luz naturales y artificiales. Organismos bioluminescentes habitan ciertas partes de la ciudad, proyectando un suave resplandor que ilumina los rincones más oscuros y añade un toque de magia al reino submarino. Las luces suaves y difusas imitan los rayos suaves del sol que se filtran a través de la superficie del océano. Bajo las profundidades del océano yace un mundo desconocido para los humanos, un ecosistema completamente diferente rebosante de vida. Tritonía se erige como la única ciudad en toda la dinastía acuario-marítima con una estructura tan distintiva. Otros lugares submarinos carecen de la cúpula protectora que resguarda el reino de Tritonía. La razón detrás de esta distinción permanece envuelta en misterio, aumentando el encanto de la ciudad. Tal vez sirve como un santuario, un lugar donde la realeza puede reunirse lejos de miradas indiscretas. Suspiro asterisco Un suspiro pesado escapa de los labios de la chica mientras pensamientos de la realeza cruzan su mente, un tema lejano a su favor. Nadando cerca de las puertas situadas fuera de la cúpula, ella se acerca a los majestuosos puntos de entrada conocidos como los portales acuáticos. Estas puertas místicas conectan el mundo de arriba con el reino sumergido debajo. Elaborados con materiales brillantes e iridescentes que recuerdan al coral y al vidrio marino, los portales acuáticos se alzan altos y majestuosos. Intricados grabados adornan sus superficies, representando la vida marina y criaturas mitológicas marinas en detalle intrincado. Al acercarse a las puertas, los portales acuáticos brillan y ondulan con un tenue resplandor, reconociendo su presencia como residente del reino submarino. Con un toque suave de su mano, las puertas se abren graciosamente, revelando una vista fascinante de la próspera ciudad que yace más allá. Estos portales, además de su belleza encantadora, también sirven para mantener fuera del reino submarino el agua oceánica indeseada. Nadando a través del portal, sus rasgos parecidos a los humanos vuelven a emerger sin problemas, mezclándose armoniosamente con la atmósfera vibrante de la ciudad. Espero que no, su pensamiento esperanzado es interrumpido abruptamente ya que el dios del mar parece tener otros planes. En ese mismo momento, dos guardias tritones emergen ante ella, altos y vigilantes. Su presencia imponente exige respeto, sus cuerpos musculosos adornados con escamas opalescentes que brillan, reflejando los vibrantes colores del reino submarino. Vestidos con armaduras intrincadas y empuñando tridentes, exudan un innegable aire de autoridad. Sus ojos penetrantes escanean los alrededores, asegurando la seguridad de los residentes de Tritounie. La voz de los guardias resuena con autoridad, tercera princesa, la reina espera tu presencia. Sus palabras carecen del respeto que uno esperaría para la realeza. Ni siquiera se molestaron en inclinarse, que insolentes, la princesa se enfurece internamente, apretando los dientes con fuerza. Sin embargo, ella entiende su lugar y sabe mejor que expresar su descontento, al menos por ahora. Reprimiendo su ira, recompone su compostura y ordena, Acompáñenme allí. En efecto, ella es la tercera princesa de la ilustre dinastía Acuario-Marítima, nada menos que Venda Béxer Acuario. Los guardias tritones, sus tridentes en alto, flanquean a la princesa mientras nadan por las bulliciosas calles de Tritounie. Los habitantes de la ciudad, tritones y otras criaturas acuáticas, reconocen su presencia con una mezcla de reverencia y curiosidad. Susurros se propagan entre la multitud mientras se dirigen hacia el corazón de la ciudad, donde el gran palacio les espera. El Palacio de Tritounie, ubicado dentro de una amplia burbuja de aire, es una obra maestra impresionante de la arquitectura tritón. Elaborado con una mezcla de coral, perlas y vidrio marino iridiscente, su exterior exhibe grabados intrincados de la vida marina y criaturas mitológicas. La entrada principal cuenta con majestuosos arcos y columnas imponentes adornados con conchas marinas y delicadas formaciones de coral. En su interior, un vasto atrio invita con su belleza etérea, preparando el escenario para el esplendor regio que aguarda en los pasillos del palacio. Dentro del palacio, la madre de la princesa, la reina Serafine, espera su llegada. Serafine, una mujer elegante con cabello castaño rojizo fluido y cálidos ojos empáticos que ocultan su verdadero rostro, es una humana que se casó con la familia real tritón. Me da asco. Venda piensa para sí misma. Ella no es la madre de Venda, su madre biológica murió el día en que nació, y la mujer con la que su padre se casó después fue esta mujer. Él dijo que era su amor, pero sólo Venda sabe quién es en realidad. Cuando Venda entra en la sala del trono, sus ojos se encuentran con los de la reina Serafine Acuario. El rostro de Serafine se ilumina con una mezcla de orgullo y preocupación. Se levanta de su trono, descendiendo con gracia los escalones para encontrarse con su hija a medio camino. Venda, querida, dice Serafine, su voz llena de calidez. Has regresado sana y salva de tu atrevida aventura. Espero que la tormenta no te haya causado demasiados problemas. Venda ofrece una pequeña sonrisa falsa, sus ojos reflejando la determinación que mostró al enfrentar el mar turbulento. Madre, la tormenta no puede detenerme. Descubro nuevas maravillas, presencio la belleza de nuestro reino submarino en su forma más pura. La sonrisa de Serafine se ensancha pero tiembla en los extremos, y coloca una mano suavemente en el hombro de Venda. Estoy orgullosa de ti, mi valiente hija. Tu conexión tanto con la tierra como con el mar es un regalo, uno que moldea tu destino y trae armonía a nuestros reinos. Sus palabras están cuidadosamente elaboradas. Ahora, descansemos y preparémonos, sugiere Serafine. Tenemos mucho que discutir y esta noche se celebrará el banquete real en tu honor. Es hora de que nuestro pueblo celebre tu futuro viaje, y también hay algunos invitados que te esperan. Ella sonríe. Mi partida, eh, Venda comprende lo feliz que está su madrastra de expulsarla de este reino. Realmente una bruja chupadora de escamas, Venda maldice internamente. A barra diagonal n, ¿y esta chica ahora quién es? Nunca la he visto por aquí, ¿tú sí? Capítulo 83 La princesa real menos 2 Punto de vista de Vendecueries Suspiro asterisco suspiré, en la tranquila intimidad de mi habitación, me encontré frente a un gran espejo, su superficie reflectante capturando sólo una fracción de mi verdadera esencia. Revelaba la fachada externa que presentaba al mundo, apenas un vistazo de quién era realmente en mi interior. La persona posee rasgos faciales llamativos, con una nariz delgada, pómulos altos y expresivos ojos de zafiro que brillan con curiosidad y sabiduría. El cabello rubio platino que llega hasta la cintura. A lo largo de mi vida, me habían recordado incansablemente mi parecido con mi difunta madre, un hecho que me traía una alegría inmensurable. Aunque ella había fallecido el día de mi nacimiento, los ecos de su existencia resonaban en mí. Mi madre era un ejemplo de bondad, un faro de compasión que iluminaba las vidas de quienes la rodeaban. La historia es así. En un cruel giro del destino, mi padre, Nerius Aquarius, se encontró arrastrado a la orilla, herido y al borde de la muerte durante una brutal guerra con Corellium Dominion, nuestro enemigo jurado. Fue entonces cuando una mujer extraordinaria, Serafine, entró en su vida. Ella cuidó de sus heridas, lo curó y lo salvó de las garras de la mortalidad. Su encuentro no fue por casualidad, pues el destino tuvo un papel en reunirlos. Arrojado a la orilla, debilitado y vulnerable, mi padre se cruzó con el amor de su vida. Encantado por su gracia y bondad, supo que había encontrado a su alma gemela. En un acto de amor inquebrantable, mi padre la introdujo en nuestro mundo, desafiando convenciones y expectativas sociales. Plegaron su compromiso eterno el uno al otro y pronto se convirtieron en padres de dos hermosos hijos, mis queridos hermanastros. La felicidad envolvió sus vidas, un santuario en medio del caos del reino. Sin embargo, la presa de la fortuna se rompió cuando los ancianos del palacio, impulsados por sus propias agendas, obligaron a mi padre a tomar una decisión desgarradora. Exigieron que se volviera a casar, únicamente para asegurar un heredero para el trono. La pureza de la línea de sangre ecuerie se convirtió en su obsesión, buscando un sucesor libre de cualquier rastro de herencia humana. Esta demanda, impulsada por nociones equivocadas de linaje y poder, rompió la serenidad de nuestra familia. Mi padre se vio atrapado entre el deber y el amor, atrapado en una red tejida por aquellos que valoraban más las líneas de sangre que la felicidad. Los ecos de su decisión aún persiguen nuestras vidas, un testimonio de las complejidades y sacrificios enfrentados por aquellos enredados en los asuntos de la corte real. Y así, el escenario estaba preparado para que mi madre entrara en la historia. Provenía de una noble estirpe, su familia arraigada profundamente en el tejido del gobierno. Una sirena de pura sangre asombrosamente hermosa, poseía un encantó que podría cautivar incluso los corazones más fríos. Lo amaba. Eso es lo que todos dicen, ella lo amaba más que a cualquier otra cosa en este mundo. Así que mi padre, compelido por la voluntad del palacio, la tomó como su esposa. Pero su unión estuvo marcada por una profunda ausencia de amor y devoción. Quedó dolorosamente claro que él se había casado con ella por deber, una mera formalidad para cumplir las expectativas impuestas sobre él. Su corazón permaneció cerrado, intocado por el encantó etéreo que irradiaba de la propia esencia de mi madre. En medio de la pasión, compartieron un momento íntimo que resultó en mi concepción. Sin embargo, al entrar en este mundo, la presencia de mi padre era notablemente ausente. No dio gracia a mi nacimiento con su mirada ni abrazo. Su indiferencia hirió lo más profundo del alma de mi madre, dejándola desconsolada y abandonada. Según él, su matrimonio no era más que una farsa, una unión forzada sobre él por fuerzas externas. Dejó claro que nunca dirigiría su mirada hacia otra mujer que no fuera Serafine, como si quisiera enfatizar el desprecio que sentía por este arreglo impuesto. Nunca la amó tanto como ella a él. He oído los relatos de su angustia que llenaban los pasillos, susurros de sus noches llorosas pasadas en la habitación, lamentando la desilusión infligida por las palabras insensibles de mi padre. Como una infante, era frágil y débil, careciendo de la vital mana que las sirenas suelen poseer para prosperar. Era un estado peligroso, y me tambaleaba al borde de la mortalidad. Sin embargo, mi madre Aurelia Ecueries, la segunda reina de nuestra estimada dinastía, hizo el sacrificio supremo. Se entregó desinteresadamente a su fuerza vital, otorgándome el regalo de la vida. El peso de mi existencia, como el catalizador para el sacrificio de mi madre, recae fuertemente sobre mi corazón. Su abnegación no tenía límites, ya que dio su vida para que yo pudiera vivir. Me encuentro lidiando con emociones contradictorias, sin saber cómo conciliar el ser tanto una bendición como una carga para su memoria. Con el fallecimiento de mi madre y, más tarde, de mi padre, la responsabilidad de la dinastía recayó en las capaces manos de la primera reina, Serafine. Fiel a los deseos de mi madre, asumió el papel de reina regente, encargada de salvaguardar el trono hasta que un heredero pudiera ser elegido. Pero había una oscuridad que envolvía mi vida en Tritounie, donde me relegaron bajo la vigilante mirada de la reina regente Serafine. Empleó métodos sutiles y clandestinos para mantenerme bajo su control, manipulando a los funcionarios de la corte a través de sobornos y difundiendo falsos rumores sobre mi supuesta conexión con las muertes del rey y mi madre. Estas maquinaciones persistieron durante años, orquestadas tras bambalinas, dejando un rastro de sufrimiento a su paso. Carga con el título de princesa maldita, susurrado con miedo y aprensión en todo el reino. La creencia es que mi ascenso al trono traería consigo nada más que calamidad y desgracia para nuestra una vez grande dinastía. Pero todo cambió. Fue una noche, hace tres meses, cuando mi vida tomó un giro extraordinario. En medio de la oscuridad, una revelación divina de nuestro venerado Dios, Neptuno, atravesó el velo de la realidad y tocó las profundidades de mi ser. En un momento fugaz, que duró no más de un minuto frágil, todo cambió. Las palabras pronunciadas por la entidad divina resonaron en mi mente, con un peso que no podía ignorarse. Nuestro propio mundo, su destino y futuro, descansaban sobre mis hombros como princesa de la raza de las sirenas. Se me llamó a asumir esta inmensa carga junto a otros que habían sido elegidos por el propio Dios. El término otorgado a mí por la Deidad fue significativo, porque fui considerada una de las elegidas. Y yo, en mi nuevo papel, comprendí que no estaba sola en esta sagrada tarea. No sólo yo recibí la revelación divina del Dios Neptuno, sino también el Sir Morócar. La revelación extendió su toque divino hacia él, porque no es un hombre ordinario, sino un semidios en su propio derecho. El peso de la revelación divina colgaba pesadamente sobre mis hombros mientras el nombre Aram reverberaba en mi mente. Según las palabras del Dios Neptuno, este misterioso individuo tenía la clave para traer la paz a nuestro tumultuoso mundo. La directiva divina me instruyó a estar cerca de él, a desempeñar un papel crucial en el desarrollo de nuestro destino compartido. Las noticias de esta revelación se extendieron como un reguero de pólvora por todo el palacio, llevadas por las palabras de Sir Morócar, el semidios que también había recibido el mensaje divino. Serafine, la primera reina y actual regente, se sintió nerviosa, sus cuidadosos planes amenazados por la posibilidad de mi éxito. Si yo cumplía con la profecía y salía triunfante, significaría que poseía las cualificaciones para ascender al trono, despojando efectivamente a sus propios hijos de su oportunidad de gobernar la dinastía. Motivada por su miedo a perder poder e influencia, Serafine lanzó una implacable campaña para deshacerse de mí de cualquier manera posible. Y hoy, en este día fatídico, he decidido dejar que suceda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Maldita estupidez! Exploté, mi voz cargada de ira y desafío. La revelación divina, las profecías, toda esa maldita cosa me parecía un montón de basura. ¿Por qué demonios fui elegida para esto? ¿Y por qué demonios debería importarme salvar a este maldito mundo abandonado por Dios o esta maldita dinastía? Todos en este palacio, incluida Serafine, están perdiendo la cabeza por algún tipo llamado Aram. El dios Neptuno piensa que él es la clave para traer la paz, y aparentemente, se supone que debo estar cerca de él. Bueno, que le den. No me importa un carajo algún tipo humano aleatorio que ni siquiera conozco. Serafine, esa maldita ambiciosa, está temblando en sus botas porque si tengo éxito, significa que estoy calificada para tomar el trono. Y eso significaría que sus preciosos hijos quedarían fuera del cuadro. Así que ha estado tratando de deshacerse de mí, usando todas las tácticas asquerosas que se le ocurren. ¿Y sabes qué? Voy a dejar que suceda. Ya no me importa. Todo este rollo del destino es una maldita tontería. Nunca pedí nada de esto. No me inscribí para salvar el mundo o convertirme en una maldita princesa. No derramaré una lágrima por esta miserable dinastía o su triste destino. Una vez que termine con este lío, me largo de aquí. Salvaré el mundo o lo que sea y luego nunca miraré atrás. Estoy harta de jugar según sus reglas, bailando al ritmo de su maldita música. A partir de ahora, forjaré mi propio camino y que todos se vayan al infierno. Después de una hora. El gran salón se alzaba como un testimonio de opulencia y poder, su suntosidad era un fuerte contraste con las luchas que aquejaban al reino. Los invitados entraban a través de sus majestosas puertas, recibidos por la vista de techos altísimos adornados con frescos intrincados, cada pincelada glorificando historias de valentía y triunfo. Pilares de mármol pulido flanqueaban los lados, su presencia imponente simbolizando la fortaleza del reino. Candelabros elaborados colgaban desde arriba, proyectando un cálido y dorado resplandor que bañaba la habitación en un aura de realeza. Tapices adornaban las paredes, representando escenas de la historia del reino, mientras espejos ornamentados reflejaban el esplendor, creando una ilusión de grandeza infinita. En el corazón de todo ello, se extendía una larga mesa de banquete, adornada con la mejor cubertería, delicados vasos de cristal y exquisitos arreglos florales. El aire reverberaba con las melodías armoniosas de una orquesta en vivo, su música encantadora añadiendo a la atmósfera de elegancia y celebración. Fue dentro de este reino de magnificencia que los invitados importantes de la noche se reunieron, incluyéndome a mí. «Estamos muy agradecidos por su gentil presencia», dijo Serafine, su voz goteando con el barniz educado esperado de una reina. Me senté a su lado. Ella se dirigió al hombre sentado al otro extremo de la mesa, el rey Ariel Dalkro, una figura cuya apariencia encarnaba determinación y resistencia. Su mandíbula esculpida hablaba de una determinación inquebrantable, mientras que sus ojos penetrantes, como pozo sin fondo de sabiduría, mostraban un destello de calidez bajo su mirada regia. Surcos marcaban su frente, labrados por el peso de la responsabilidad que cargaba. Una barba bien arreglada le daba un aire de distinción a su rostro real, y las líneas en su cara susurraban cuentos de una vida vivida con propósito. Su expresión digna comandaba respeto y admiración, una fachada cuidadosamente elaborada para mantener la apariencia de nobleza. «También nos sentimos humildes por este encuentro inesperado, el imperio estia está obligado a ayudar cuando se le pide», respondió el rey Adiel, sus palabras impregnadas de un toque de sarcasmo que no pasó desapercibido para aquellos sintonizados con las intrincadas sutilezas políticas subyacentes. Su tono insinuaba la realidad no dicha de que el rey no necesitaba desesperadamente la ayuda del imperio estia. Mientras sus palabras transmitían obligación, había un sutil subtexto de que la carga de la asistencia no debía tomarse a la ligera. La dependencia de la dinastía en ayuda externa era un secreto a voces, y el rey Adiel nos recordó hábilmente esa verdad, forzándola a entrar en el ámbito de la conversación educada. Después de todo, la preservación del poder y el prestigio a menudo requería maniobras delicadas y palabras cuidadosamente elegidas. En efecto, su Alteza, resonó la tranquila voz de Serafine por el salón, su compostura regia inquebrantable. «El favor que buscamos del estimado imperio estia es uno simple, una mera solicitud de extender su benevolencia». «Estoy ansioso por escuchar tu súplica», respondió Adiel, su sonrisa ocultando el sutil escrutinio en sus ojos, la marca de un gobernante astuto evaluando las verdaderas intenciones detrás de la solicitud. Serafine puso su mano suavemente sobre la mía, un gesto que decía mucho sobre su afecto a pesar de nuestra falta de lazos de sangre. «Esto, su majestad», comenzó ella, su voz llevando un toque de calidez y sinceridad, «es mi hija, venda. Aunque no estamos unidas por la sangre, ella ocupa un lugar especial en mi corazón y la he llegado a amar como si fuera propia. Mi humilde solicitud es que le permite entrar al mundo superior». Un silencio pesado se instaló en el salón de banquetes, el peso del momento era palpable. Todos los ojos se volvieron hacia el intercambio, con anticipación en el aire. El rey Adiel, su mirada alternando entre Serafine y yo, preguntó con curiosidad medida, «¿Puedo ser tan audaz de preguntar por la razón detrás de esta solicitud?». Con una compostura adecuada a su posición, Serafine respondió con cuidado, eligiendo sus palabras con prudencia, «Es una modesta aspiración, su majestad. Deseo que mi hija adquiera una comprensión de las costumbres humanas, ya que la visualizo como una futura reina que no vacilará en su deber. Por lo tanto, le ruego humildemente que la tome bajo su protección, permitiéndole permanecer oculta de los ojos curiosos del mundo, preservando así su verdadera identidad». Tras una pausa prolongada que parecía extenderse eternamente, la compostura serena del rey Adiel se suavizó y un destello de comprensión titiló en sus ojos. Con medida de liberación, pronunció las palabras que darían forma a nuestro destino y alterarían el rumbo de la dinastía. «Considera lo hecho». Mientras continuaba el suntuoso banquete, el tintineo de cubiertos y el zumbido de animadas conversaciones llenaban el aire. En medio de la animada atmósfera, la voz de Serafine, apenas audible, llegó a mis oídos como un susurro llevado por una suave brisa. «No te preocupes, querida», murmuró, sus palabras impregnadas de un tono de tranquilidad. «No permitiré que te pierdas y siempre estaré pendiente de ti». Sus palabras llevaban una mezcla de preocupación e intención velada, un recordatorio de los hilos que me unían a sus maquinaciones. Permanecí en silencio, con los labios sellados, mientras en mi interior se desataba una tormenta de emociones contradictorias. Conocía la gravedad de sus palabras, el sutil mandato disfrazado de guía. Y entonces, ella se acercó más, su voz bajando a un tono susurrante. «Ah, y asegúrate de acercarte mucho a ese chico, Adam, ¿de acuerdo? Asegúrate de ganarte su simpatía o…» Su voz se desvaneció, pero la amenaza no pronunciada quedó flotando en el aire. «Seré una aliada con cuerpo humano para salvar este maldito mundo, pero no me acercaré a él, ni a ningún otro hombre en la faz de la tierra». «¿Por qué? Sé que me costará mucho amar a alguien de verdad». En este gran teatro de política y alianzas, el banquete se desarrolló, disfrazando intenciones ocultas bajo una fachada de cordialidad y opulencia. Los juegos de poder eran sutiles, las apuestas altas, y cada participante bailaba una danza cuidadosamente coreografiada, sus verdaderas motivaciones ocultas bajo capas de cortés discurso. Fue dentro de este mundo de esplendor superficial y maniobras estratégicas que el destino de la dinastía y mi propio destino convergieron. A barra diagonal n, 500 mil visitas, hurra. Capítulo 84 Caverna del Caos Veinte días después. Estiré mi cuello hacia un lado, sintiendo la tensión acumulada en mis músculos. Con la espada en alto y los hechizos de fuego crepitando en mi mano extendida, me preparé para la inminente batalla. Las ruinas desoladas y en ruinas del segundo piso se alzaban ante mí, un laberinto abandonado lleno de trampas traicioneras y criaturas no muertas en enjambres. A ver cómo va esta vez, murmuré, mi voz llena de determinación. Asterisco chasquido, chasquido, asterisco. El suelo tembló mientras el masivo Ragnarok Spider se acercaba, sus ocho patas chasqueando sobre el terreno rocoso. Llamas danzaban en mi mano, un infierno esperando ser desatado. Con una profunda inspiración, lancé una implacable andanada de hechizos de fuego, sumiendo a la araña en un mar de llamas rugientes. Asterisco gush, crepitar, asterisco. La araña se retiró, su exoesqueleto quitinoso chamuscándose bajo el intenso calor. Percibiendo una oportunidad, me lancé hacia adelante, mi espada cortando la armadura debilitada con golpes decididos. ¿Demonios, sí? Aplastemos a este bicho, la voz de Blas resonó en mi mente, su emoción igualando la mía. Asterisco corte, chisporroteo, asterisco. Con cada golpe, la resistencia de la araña flaqueaba, sus movimientos volviéndose lentos. Emitió un chillido doloroso cuando realicé un poderoso golpe final, cercenando una articulación crucial de una de sus patas. La araña se derrumbó en el suelo, derrotada. Fortalecí mi mitad inferior y salté al aire, usando cada onza de poder que podía reunir. Con un golpe decisivo, aplasté el cráneo de la araña. Asterisco golpe sordo, silencio, asterisco. Con el formidable oponente vencido, una sensación de logro me inundó. El segundo piso había sido conquistado con relativa facilidad, a pesar de su temible reputación. Uf, esa fue difícil, dije, recuperando el aliento. Ignoré la notificación del sistema sobre la distribución de puntos de experiencia y sangre, una mera formalidad en mi búsqueda de poder. Mientras observaba los restos de la batalla, no pude evitar reflexionar sobre los innumerables monstruos que había matado. No muertos, trasgos y otras criaturas de bajo nivel habían caído a mi mano. Sin embargo, la araña arachnarok había reclamado su cuota de víctimas, devorando todo lo que se cruzaba en su camino. Incluso había dirigido su atención hacia mí, pero logré redirigir su enfoque hacia los monstruos. El viaje al tercer piso había sido lento, mucho más largo de lo que había estimado inicialmente. Los monstruos se volvían más fuertes, poniendo a prueba mis límites. Aunt Pless me recordaba el progreso que había logrado en tan poco tiempo, un tinte de decepción persistía en mí. Mis cálculos se habían quedado cortos, incluso por unos pocos días. Fue un descenso agotador, me limpié el sudor de la frente, disfrutando de la satisfacción de la batalla ganada. Ventana de Estado. Nombre, Ron Hilton. Edad, dieciséis. Raza, humano. Fuerza, ochenta diagonal cien. Mana, setenta diagonal cien. Inteligencia, nueve de enero de diez. Atributos. Fuego, setecientos cincuenta y cuatro diagonal mil. Relámpago, cuatrocientos ochenta diagonal mil. Espíritus, medio. Habilidades. Uno, fortalecimiento corporal. Dos, bola de fuego. Tres, rayo infernal. Cuatro, tornado de fuego. Cinco, lanza de relámpagos. Etcétera. Línea de sangre, humano. Potencial de línea de sangre, setenta y dos por ciento. Cuatro estrellas, e, no me sorprende el progreso que he hecho, sino que me preocupa lo rápido que mi potencial de línea de sangre se acerca al cien por cien. Entonces, continuemos al siguiente piso, como se llamaba, intenté recordar. Las cavernas del caos, Blas me lo recordó. ¿Por qué no descansas un poco antes de ir allí? Sería mejor para ti, has estado entrenando duro los últimos veinte días y creo que deberías descansar, ¿sabes? Me encantaría, pero no creo que tengamos tiempo, respondí. Pero según lo que dijiste, no va a comenzar todo el próximo año, me reprendió Blas, tiene razón, pero. Sí, es cierto, pero no sé por qué tengo la sensación de que el mundo exterior se mueve más rápido de lo que podemos pensar y. Hice una pausa por un segundo y continué, no quiero quedarme atrás en esto o, como está destinado, que este Ren también muera. Blas no dijo nada, he notado esto en su comportamiento, que este tipo no quiere detenerme en nada, pero también me prueba de vez en cuando, como comprobando si retrocederé ante algo. Progreso del calabozo, murmuré. Progreso del calabozo. Capítulo 1. Superado. Habilidades adquiridas. Propiedad del piso. Acceso al despliegue, invocación barra diagonal. Piso 2, en progreso. Habilidades adquiridas. Percepción mejorada, sentidos agudizados para detectar trampas ocultas e ilusiones. Impulso de agilidad, velocidad y agilidad mejoradas para una mejor maniobrabilidad en los corredores laberínticos. Grabado de runas, habilidad para interactuar y activar antiguas runas encontradas dentro de las ruinas de la desolación. Piso 3, no alcanzado todavía. Habilidades adquiridas. Manipulación de ilusiones, habilidad para ver a través y manipular ilusiones engañosas dentro del laberinto de sombras. Domador de bestias, mejora de la habilidad para comunicarse y controlar criaturas como duendes, arpías y sabuesos. Maestría del sigilo, sigilo mejorado y habilidad para emboscar enemigos eficazmente. Fusión con las sombras, habilidad para mezclarse con las sombras y volverse casi invisible dentro de los oscuros corredores del laberinto de sombras. Nota, estas habilidades son específicas para cada piso y proporcionan ventajas únicas para navegar y superar desafíos dentro de ese piso en particular. Sí, tal como dice la nota, no puedo utilizar estas habilidades fuera de los pisos específicos, como interactuar con los grabados de runas en el segundo piso y reconstruir esas ruinas a su forma original, encontrar trampas fácilmente y otras cosas también. Y en el tercer piso. Generar dos no muertos, ordené y sentí que una parte de mi maná se agotaba desde mi núcleo. Gur. De repente, una mano también salió de la masa. Ambos no muertos de bajo nivel se asemejaban a figuras esqueléticas, sus huesos agrietados y desgastados, con carne en descomposición que se aferraba a su estructura, emitiendo un olor a putrefacción. Peleen, dije y ambos se ensarzaron en su pobre pelea, lenta y aburrida. Desintegrar, emití otro comando y ambos no muertos cayeron al suelo. Puedo hacer que cualquier masa renazca en este piso simplemente usando mi maná, pero el problema es. Los no muertos resucitados son débiles y no se pueden usar fuera de aquí. Al principio estaba contento con ello, pero no creo que sea útil para nada en absoluto. Serías la única persona que no estaría feliz de tener la capacidad de manipular el piso del laberinto. Blas suspiró, pero ¿quién le iba a decir que si no es útil, entonces es inútil? No hay tal cosa como guardarla hasta que llegue el momento. Entonces, cavernas del caos, aquí voy. Caminé hacia el final del piso. Es enorme. La entrada al cuarto piso del laberinto no se parecía a nada que hubiera encontrado antes. Era una inmensa y elevada estructura tallada en piedra antigua, adornada con intrincados grabados que representaban escenas de caos y destrucción. La entrada se erigía como una puerta amenazadora, su oscura y ominosa presencia enviaba escalofríos por mi espina dorsal. Que haya al otro lado, pregunté, era lo suficientemente fuerte como para ponerme los pelos de punta de este lado. —Es monstruoso, un grande, respondió Blas, no tengo ganas de preguntarle más nada. Más allá de la entrada, el camino que conducía al cuarto piso se desplegó ante mí. Era un sendero sinuoso y traicionero, serpenteando a través de una red laberíntica de cavernas y túneles. Las paredes del camino eran ásperas y dentadas, cubiertas de musgo y líquenes que daban a los alrededores un inquietante brillo verde. A medida que me adentraba más, el aire se volvía pesado y lleno de un olor húmedo y mohoso. Antorchas parpadeantes bordeaban el camino, proyectando sombras danzantes que jugaban trucos en mis ojos. El suelo bajo mis pies era irregular y desigual, ocasionalmente cediendo a abismos sin fondo o llevando a callejones sin salida. El camino giraba y cambiaba de dirección de manera impredecible, dificultando mantener un sentido de orientación. De vez en cuando, ráfagas de viento susurraban a través de los túneles, llevando ecos lejanos que aumentaban la sensación de aislamiento y temor. De vez en cuando, me encontraba con restos de aventureros anteriores que se habían atrevido a recorrer este camino. Armas rotas, equipo abandonado y restos esqueléticos servían como sombrías recordatorios de los peligros que me esperaban. A alguien que conoces, le pregunté a Blas, él ha estado aquí en el pasado, así que. Blas miró detenidamente algunos esqueletos y dijo sí, hay algunos conocidos, pero se lo merecían. Concluyó, yo tampoco tengo suficiente simpatía para preguntar por los muertos. A medida que continuaba, el camino descendía gradualmente hacia las entrañas del laberinto. La temperatura descendió y los sonidos de agua goteando resonaban en la distancia. Era como si la misma tierra estuviera viva, pulsando con una antigua y malévola energía. Paso. Pasé a través del último piso del pasaje y me encontré de pie en la entrada de las cavernas del caos. El aire dentro era espeso, con un calor opresivo que parecía filtrarse en mis huesos. El espacio cavernoso se extendía ante mí, vasto y expansivo, con imponentes estalagmitas y estalactitas que sobresalían del suelo y el techo rocoso. Las paredes de la caverna eran ásperas e irregulares, sus superficies adornadas con glifos y símbolos antiguos que parecían palpitar con una energía sobrenatural. La luz parpadeante de las antorchas proyectaba sombras siniestras, danzando y retorciéndose a lo largo de las paredes de la caverna, creando una atmósfera de misterio y anticipación. Mientras avanzaba con cautela hacia el interior de la caverna, el sonido de agua goteando resonaba en la distancia, entremezclado con un ronroneo bajo que reverberaba en la cámara. El aire se volvía más denso, impregnado con un olor metálico que insinuaba la presencia de algo formidable. La vasta extensión de las cavernas del caos parecía extenderse infinitamente, con pasajes inusos que se adentraban en la oscuridad. Las ráfagas ocasionales de viento susurraban a través de la caverna, llevando consigo un eco tenue de un rugido distante. Aunque aún no había puesto los ojos en el monstruo en sí, un aura innegable de poder y peligro impregnaba el lugar. La anticipación flotaba en el aire, una tensión palpable que aceleraba mi corazón. Con cada paso que daba, podía sentir el peso de lo desconocido presionándome. Las cavernas del caos eran un lugar de asombro y temor, un dominio misterioso donde la presencia de lo poderoso se cernía, envuelta en sombras y esperando su inevitable revelación. «Hey!» me llamó Blas en voz baja, haciéndome volver mi atención hacia él. Su voz temblaba ligeramente mientras continuaba, «Yúemem, es la guarida de un dragón». Mis ojos se abrieron incrédulos. «Vete al diablo», exclamé. Capítulo 85 Caverna del Caos menos 2 Mi corazón latía con fuerza cada segundo que pasaba. Nunca había imaginado encontrarme en una situación así antes. «¿Por qué no me advertiste antes?» grité frustrada, en mi mente porque no podía permitirme hacer ruido en este momento. «Pensé que podrías echarte atrás si sabías que había, ya sabes, un pequeño dragón», respondió Blas a la defensiva. «Era cierto, probablemente me habría echado atrás, pero al menos podría haberme preparado. En este momento, solo tenía conmigo mi fiel espada y una armadura de tercera categoría que compré hace años. Sin pociones, sin objetos útiles». «¿Por qué?» «Porque el maldito sistema siempre me bloquea cuando estoy luchando o avanzando por el piso. Alguien debería haberme advertido para que pudiera estar preparada. Infórmame antes para que pueda preparar algo». «Oye, ya dije que lo siento, princesa», replicó Blas. «¿Y por qué estás hablando como Annabelle?» «Estaba tratando de cambiar de tema». «Típico». Agachada detrás de una gran roca, avancé lentamente, tratando de mantenerme oculta. «¿Qué tipo de dragón es?» pregunté a través de nuestra conexión mental. «No puedo decirlo con certeza». «La mazmorra crea uno diferente cada vez», respondió Blas despreocupadamente. «Pequeño, estaba a punto de maldecir, pero él me interrumpió». «Espera. Antes de que liberes tu ira, déjame decirte que es un dragón elemental y no es tan fuerte», aclaró apresuradamente Blas. «¿Dragón elemental?» «Los dragones elementales son una raza diferente por completo. Apenas se les clasifica como verdaderos dragones. Aquí está por qué, su naturaleza elemental, su enfoque singular en sus respectivos elementos y sus orígenes en los reinos elementales. Estos factores los diferencian de los dragones tradicionales y han generado muchos debates sobre su clasificación. Pero la buena noticia era que los dragones elementales eran más pequeños y menos poderosos que los verdaderos. Me había preocupado por nada. Suspirando aliviada, murmuré para mí misma, espero que éste sea fácil de manejar. Dragones elementales, apenas son dragones reales. Media hora después. He estado vagando como una gallina sin cabeza, buscando por todas partes ese maldito dragón, pero es como buscar una aguja en un pajar. Cuanto más va a tomar esto, gruñí frustrada, pero Blas permaneció en silencio. Supongo que eso significa que tampoco tiene pistas. Di un paso adelante, mis pasos resonando en la caverna. Asterisco crujido asterisco. O no accidentalmente pisé una piedra suelta y hizo ruido. No cualquier ruido, cabe destacar. Fue un ruido de crujido, pero más como una grieta débil, apenas. De repente, una extraña sensación llenó el aire, causando un cambio en la atmósfera. La temperatura cayó más rápido que un globo de plomo y el entorno tranquilo se convirtió en un reino helado. Asterisco susurro asterisco. El viento dejó escapar un aullido escalofriante, atravesando el silencio y creando una sinfonía espeluznante que resonó en todo el piso. Tragué saliva. Tragué el nudo en mi garganta, tratando de controlar mis nervios. Una sensación de hormigueo subió por mi columna vertebral, una clara señal de que algo no iba bien. —Está detrás de mí, ¿verdad? —pregunté, medio esperando que Blas confirmara mis peores temores. —No está justo aquí todavía. —Está saliendo del reino —murmuró Blas, sonando más ansioso de lo habitual. Me giré, mis ojos se abrieron de par en par ante la vista que me recibió. Una tormenta furiosa, un torbellino de viento y hielo en pleno apogeo, giraba y remolinaba con venganza, amenazando con mengullir todo a su paso. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando me di cuenta de que estaba tratando de absorberme. —Mierda, maldije, buscando desesperadamente algo a lo que aferrarme en medio de la tormenta caótica. Y entonces, lo vi, un enorme estalactita colgando precariamente del techo de la caverna. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia ella, mis manos agarrando su superficie rugosa por mi vida mientras me aferraba contra las ráfagas implacables. Mientras la tormenta continuaba, el torbellino parecía intensificarse, pero después de unos segundos, no se disipó. En cambio, se condensó, volviéndose más concentrado. Desde el mismo corazón de la tempestad, emergió, el dragón de la tormenta. Sus alas masivas se extendieron, emanando una abrumadora aura de poder y dominio. El viento hollaba y el hielo crujía, revelando la silueta majestuosa de un dragón ante mis ojos asombrados. —¡Wow! —exclamé—, mis ojos se abrieron de par en par, tanto por la admiración como por la aprensión. Una mezcla de miedo y emoción recorrió mis venas, electrificando cada fibra de mi ser. Este no era un dragón elemental ordinario, era una encarnación viva de los propios elementos. El dragón tormenta se alzaba imponente sobre mí, sus escamas brillaban con un brillo helado, y sus ojos ardían con una furia gélida. De repente, Blas apareció a mi lado, su voz llena de preocupación. —Princesa, nunca hiciste lo que te pedí, ¿verdad? —dijo—, su preocupación era evidente en su tono. Esa era una nueva faceta de él. —¿Qué? —respondí, manteniendo un ojo vigilante en el dragón mientras seguía creciendo en tamaño. —¿Por qué se estaba haciendo más grande? —Nunca volviste a revisar tu estadística de mala suerte. —Deberías haberle preguntado al sistema al respecto, ¿por qué? —Blas hizo una pausa por un momento, luego continuó, como siempre, estás jodida. Sus palabras quedaron en el aire, dejándome con una sensación de desesperanza. Antes de que pudiera procesar su advertencia, el dragón soltó un poderoso rugido, desatando una onda de choque que reverberó por todo el piso. —¡Mierda! —maldije mientras una fuerza invisible se estrellaba contra mi abdomen, enviándome volando por el aire. Chocé contra la áspera pared de la caverna, el impacto se sintió como si todo mi cuerpo fuera aplastado. La sangre subió a mi garganta, amenazando con hacerme vomitar. A medida que la tormenta se calmaba gradualmente y las energías elementales convergían, el dragón se alzaba frente a mí en toda su magnificencia. Era una visión que me cautivaba y me daba escalofríos al mismo tiempo. El dragón tormenta poseía una postura regia, elevándose sobre mí con sus enormes alas extendidas. Sus escamas brillaban con un tono helado, reflejando los restos de la tempestad de la que había surgido. Su cuerpo estilizado y sinuoso tenía patrones intrincados que parecían imitar los vientos giratorios y los paisajes congelados. Sus ojos, de un azul glaciar intenso, tenían una sabiduría antigua y un aura de poder innegable. Era como si la mirada del dragón pudiera penetrar profundamente en mi alma, desentrañando la esencia misma de mi ser. Cada una de sus patas con garras estaba adornada con largas y afiladas garras, perfectamente diseñadas para agarrar y destrozar a sus adversarios. Colmillos afilados como navajas sobresalían de su mandíbula, prometiendo una mordida devastadora capaz de triturar huesos con facilidad. Sus alas expansivas, majestuosas y adornadas con cristales helados, brillaban y reflejaban la luz con un resplandor hipnotizante. Con un solo aleteo, el dragón podía invocar ráfagas de vientos congelantes que podían convertir en hielo todo lo que se encontrara en su camino. La criatura emanaba un poder frío y una energía indomable, su presencia inspiraba respeto y admiración. Encarnaba las fuerzas elementales que controlaba, una manifestación viva de la tormenta misma. Jadeando por aire, luché por recobrar la compostura después del brutal impacto. El dolor me atravesaba el cuerpo, recordándome el abrumador poder del dragón. La sangre goteaba desde la comisura de mi boca. ¡Ay! Con manos temblorosas, me separé de la pared, mi mirada fija en el colosal dragón tormenta que ahora se materializaba por completo ante mí. Su tamaño era impresionante, superando todas mis expectativas. Elevándose frente a mí, parecía llenar toda la caverna, su envergadura se extendía hasta donde alcanzaba la vista. —Ese no es sólo cualquier dragón elemental, princesa, es algo más. Exclamé, con la mandíbula caída de incredulidad. Esta criatura estaba en un nivel completamente nuevo, y no formaba parte del guión del juego. Princesa, odio ser portador de malas noticias, pero creo que es hora de despedirnos. —Esto está muy por encima de nuestras posibilidades, advirtió Blas, su voz llena de preocupación. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué siempre me suceden estas cosas? gruñí, la frustración burbujeaba dentro de mí. Primero, el temido serpentiano avisa Lor, y ahora esto. Ni siquiera tenía idea de qué era esta criatura, pero una cosa era segura, no era un dragón elemental ordinario. —Es un centinela a alas de cristal, declaró Blas, su tono lleno tanto de admiración como de preocupación. Miré hacia adelante, observando la forma majestuosa de la criatura. El nombre tenía sentido de alguna manera, considerando los cristales brillantes que adornaban sus alas y la imponente aura que emanaba. El centinela fijó su mirada en mí. —Ilustración. Cada detalle de la apariencia del dragón quedó grabado en mi memoria. Sus escamas brillaban como un mosaico congelado, reflejando la luz etérea en la cámara subterránea. La determinación marcada en su rostro era feroz, con cuernos afilados que se curvaban hacia afuera, mostrando dominancia. Sus ojos ardían con una furia helada, enviando una sensación escalofriante por mi espalda. Esta criatura no era un ser ordinario, encarnaba la fuerza de la naturaleza misma. Las alas del dragón, grandes y majestuosas, barrían el aire con un poderoso silbido. Plumas de hielo y escarcha adornaban cada punta de sus alas, añadiendo un toque elegante a su imponente presencia. Las ráfagas generadas por sus alas enviaban escalofríos por la caverna, recordándome el que poseía. En un rápido movimiento, el dragón levantó su cabeza hacia atrás, inhalando profundamente. Me preparé, sabiendo que lo que seguiría sería absolutamente devastador. Y entonces, con un rugido atronador. Quince minutos después. ¿Por qué? Estoy desconcertado por el repentino giro de los acontecimientos ahora. Capítulo 86 Caverna del Caos-3 Un dragón elemental se encuentra al borde de la magnificencia draconiana, encarnando y controlando un elemento específico con su propio ser. Estas majestuosas criaturas poseen un poder elemental mínimo, su esencia entrelazada con las fuerzas de la naturaleza. Son conocidos por su naturaleza indomable, un espíritu ardiente que refleja los elementos sobre los cuales tienen dominio. Por otro lado, el dragón elemental sentinela asume un papel mucho más profundo. Trasciende los límites de un simple dragón elemental, evolucionando hacia un guardián especializado encomendado con la protección de un reino sagrado. Dentro del vasto tapiz de la existencia, existe un reino elemental accesible sólo para aquellos que poseen las llaves de sus puertas. Es dentro de estos dominios etéreos que los dragones sentinelas encuentran su propósito. A diferencia de sus contrapartes elementales, los dragones elementales sentinelas son dotados con un inmenso poder, una convergencia de energías elementales que supera los límites de la comprensión convencional. Su conexión con su elemento es más profunda, fomentando un profundo sentido de deber, sabiduría y custodia. Es su sagrada tarea preservar la armonía y alejar cualquier amenaza que pueda poner en peligro la santidad de su reino. Y ahora, de pie frente a mí, se encuentra uno de los estimados sentinelas, el cristalguín. Es una criatura de una belleza y poder sin igual, sus alas iridicentes brillan con gracia cristalina. Sin embargo, al enfrentarme a esta figura imponente, el peso del desafío se vuelve innegable. Me doy cuenta de que estoy destinado a enfrentar a este poderoso ser, el Santenala Cresto Wing, y tal vez, enfrentar mi propia mortalidad en el proceso. En resumen, los dragones elementales son seres poderosos asociados con elementos específicos, mientras que los dragones elementales sentinelas son una subcategoría de los dragones elementales con un papel enfocado como protectores y guardianes de sus dominios designados. 15 minutos antes. En un movimiento rápido, el dragón levanta su cabeza hacia atrás, inhalando profundamente. Me preparo, sabiendo que lo que seguirá será absolutamente devastador. Y luego, con un rugido atronador. Rugido. Mis pies se aferran al suelo mientras trato de resistir la onda que el simple rugido del Santenala Cresto Wing crea, pero. Golpe. Agh. Una vez más, soy arrojado contra la pared. Con extrema fuerza. ¿Cómo se supone que debo luchar contra esa cosa cuando ni siquiera puedo mantenerme derecho frente a ella? No estoy de humor para morir, pero si esa cosa es mi oponente, entonces todo está perdido. Agh, no moriré así. Me levanto de nuevo, usando la espada coloso en Verklat como apoyo al suelo, y. Estoy un poco desconcertado, no, estoy completamente desconcertado. ¿Por qué? Porque. Silencio. El ambiente se vuelve silencioso mientras el dragón elemental observa a su alrededor. No está enojado ni tratando de desencadenar una destrucción, en cambio, está tranquilo, como si estuviera observando algo, su entorno. Y luego, sus ojos finalmente se posan en mí y siento una pesada aura que me obliga a arrodillarme. Agh. Resistiré con todas mis fuerzas, usando cada onza de poder que pueda reunir. Incluso mi fuerza total en este momento no es suficiente. Divertido, la voz del dragón reverbera en la cámara, enviando escalofríos por mi espalda. No intento avanzar más porque lo que sucederá a partir de ahora no es algo que yo decida, porque el ser más poderoso en la habitación siempre es el gobernante. ¿Un humano? El sentinela cristalguín me mira fijamente. Oye, insignificante humano, ¿eres tú quien me invocó aquí? Pregunta. Trato de responder, pero las palabras se niegan a salir de mis labios. Siento como si mi boca estuviera atada por una. Poderosa fuerza. H.M. Cristalguín acerca su cabeza a mí, intensificando la presión de su presencia. Permanezco como una estatua de piedra frente a las grandes y gélidas pupilas del dragón. La temperatura ha bajado significativamente desde que el dragón elemental llegó y se están formando cristales de hielo en el ambiente. S.H.H.H. El sentinela cristalguín cierra sus grandes ojos y luego comienza a brillar, energía blanca y brillante irradiando desde todo su cuerpo, suficiente para cegar mi vista. A. Finalmente, mi energía se rinde y caigo de rodillas. Mis ojos se cierran por sí solos y cuando los vuelvo a abrir. Veo una luz iluminada reformándose, no, creando una forma más parecida a la humana. El dragón lentamente se transforma en una magnífica figura humanoide. El resplandor luminescente envuelve todo su ser, como si una energía cristalina recorriera sus venas. Los rasgos del sentinela cristalguín se vuelven más definidos, adquiriendo una apariencia elegante y etérea. Parece que tendré que usar esta forma para comunicarme, murmura, con una voz profunda. Miro incrédulo. Lo que una vez fue una imponente forma de dragón ahora se alza alta y orgullosa como un majestuoso guerrero élfico. El sentinela tiene una piel pálida que brilla con un resplandor perlado, reflejando la radiante luz de la luna. Hebras sedosas de cabello plateado blancuzco caen por su espalda, fluyendo como una cascada congelada en el tiempo. Es su forma de polimorfismo. Estoy seguro de que un dragón puede tener múltiples formas en las que puede transformarse, pero no es normal para un dragón elemental tener una, pero sí, él es un sentinela. Paso, paso. Los penetrantes ojos zafiros, llenos de sabiduría ancestral, mantienen una mirada cautivadora que parece trascender el reino físico. Adornado con una armadura translúcida que se asemeja al hielo, el sentinela emana un aura de invencibilidad. Grabados de vientos giratorios y paisajes congelados adornan la armadura, mostrando su conexión con las fuerzas elementales que protege. En su mano, el sentinela empuña un bastón, cuya cúspide está adornada con un cristal iridicente que emite una suave y encantadora luz. El bastón canaliza la esencia misma del poder del dragón, sirviendo como un conducto entre los reinos mortales y elementales. Con cada movimiento, el sentinela de alas de cristal exhala gracia y poder, sirviendo como una encarnación viviente de las fuerzas que comanda. Su voz resuena con un timbre profundo y melódico, llevando el peso de los siglos y la autoridad de un guardián. No has respondido mi pregunta. ¿Quieres que tenga que repetirla? Pregunté quién eres y por qué estoy aquí. Responde, el cristal win me enfrenta directamente, mirándome desde arriba con su mirada helada. Cada palabra que pronuncia exige atención, cautivando a todos los que la escuchan. Esta forma transformada del sentinela de alas de cristal posee una presencia que demanda tanto reverencia como asombro. Puedo sentir que la presión dentro de mí disminuye ligeramente, permitiéndome respirar con más libertad. Sin perder un segundo, respondo, no soy yo quien te ha convocado, manteniendo un tono educado. ¿En serio? El crestowen inclina la cabeza y coloca una mano en su mentón, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Después de unos segundos, pregunta, ¿y qué lugar es este? Si mi memoria no me falla, este lugar no es de ninguna manera. Solo dime cómo llegaste aquí, interrumpiendo su propia frase y retractando su pregunta inicial. Es un calabozo. Yo soy un aventurero humano y vine aquí para explorar este lugar, elijo mis palabras cuidadosamente, consciente de la importancia de cada una. Ja, los humanos les gusta jugar mucho a los juegos de aventuras, el cristal win mira a su alrededor antes de posar su mirada en mí nuevamente. ¿Este lugar? ¿Un calabozo? No es de todos modos, ¿por qué fui convocado a este maldito lugar? Pregunta, cambiando su expresión por primera vez, revelando un atisbo de disgusto. No soy yo quien ha convocado al gran dragón, afirmo con calma, dándome cuenta de que no tiene sentido ponerme nervioso ya que en este momento estoy a merced de este dragón. Si él lo desea, podría acabar con mi vida en un instante. Paso. El cristal win da un paso adelante, posicionándose justo a mi izquierda, y luego. De repente, me agarra bruscamente el pecho, sus largas uñas se clavan en mi carne. Agh. Gruño de dolor mientras me levanta, poniéndome a la altura de sus ojos, mientras mis pies apenas tocan el suelo. Está demasiado cerca de mi núcleo, pienso, una profunda inquietud se instala en mí. Parece como si estuviera apuntando a mi núcleo de maná. Contrayendo su brazo, acerca mi oreja a su boca y habla con intensidad. Entonces, ¿por qué llevas el vigilador de almas, un rastreador, dentro de ti? No creo que sea algo con lo que los humanos deban meterse. Dime la verdad. Tra, guión y ac. Gimo cada vez más mientras clava sus garras en mí, acomodándose en los espacios entre mis costillas. Bien, si no quieres, lo buscaré yo mismo, digo, llevando mi segunda mano frente a mi pecho. El Crestowen materializa una especie de aura y... A. Mis ojos se revuelven y floto en el aire mientras el cristal win retrocede un poco, retractando sus uñas. El Crestowen crea una esencia de algún tipo de resplandor liberador, un aura hipnotizante de energía centelleante e iridicente. Forma una rejilla radiante que palpita con colores vibrantes, endedándose en tentáculos de luz. Partículas brillantes giran en su interior. Mi visión se vuelve en blanco y luego lo veo. Dentro de la habitación oscura, un ambiente pesado flotaba en el aire, impregnado de una inquietante quietud. Las sombras bailaban por las paredes, dando la impresión de secretos acechantes y verdades ocultas. La habitación parecía estar desprovista de ventanas, sumiendo el espacio en una oscuridad eterna, excepto por un tenue resplandor que emanaba de la misteriosa bola de neón. La bola de neón flotaba en el aire, desafiando la gravedad con su presencia etérea. Emitía una suave luz de otro mundo que iluminaba los alrededores en un deslumbrante espectáculo. Sus vibrantes tonalidades pulsan y parpadean, proyectando un caleidoscopio de colores en las sombrías paredes. La bola en sí misma era una fascinante fusión de gases de neón, contenidos dentro de una esfera translúcida, girando y ondulando en un hipnotizante baile. Lo he visto antes. Mientras contemplaba la bola de neón, una sensación de familiaridad me invadía, como si hubiera encontrado su encantador resplandor en un recuerdo olvidado. Sus suaves pulsaciones parecían llamarme, atrayéndome hacia ella, como si tuviera la clave para desentrañar un misterio profundo o desbloquear un poder oculto. Capítulo 87 Caverna del Caos 4 Es. Lo he experimentado antes, este momento en el que ingresé al mundo. Es una escena familiar, la misma habitación tenue sin características definidas. El aire lleva un frío escalofriante, pero me envuelve como un abrazo reconfortante. Sorprendentemente, no me perturba, en cambio, se siente extrañamente reconfortante, como un viejo amigo al que me he acostumbrado. Pero sólo he estado aquí una vez. Dentro de los límites de esta cámara fría, encuentro consuelo en la quietud que impregna el aire. Hay una sensación de serenidad que acompaña al frío, una tranquilidad que permite que mis pensamientos se desarrollen y se desenreden. Me encuentro en este reino atemporal, rodeado por el frío reconfortante. Estoy lleno de una mezcla de anticipación y curiosidad. Abrazo el enigma que se encuentra ante mí, sabiendo que en las profundidades de la oscuridad hay algo que deseo. Aún no sé qué es, pero me llama, o tal vez anhelo llamarlo. Hay una llama de neón flotando en medio del aire. La observo y, sin darme cuenta, mi visión se desplaza hacia un lado. ¿Hay alguien aquí? En esta soledad, descubro un santuario, aunque modesto, una mesa. A medida que me acerco, veo dos siluetas sentadas a cada lado, su apariencia eludiéndome. Sin embargo, su presencia se entrelaza con un anhelo y un destello de esperanza. Es una promesa susurrada de que hay más por descubrir más allá del velo de la oscuridad. Aquí, soy tanto el buscador como el buscado. Doy un paso adelante, anhelando desvelar los secretos que se encuentran dentro. Sí, 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 sí. Antes de que pudiera llegar a la mesa y ver quién estaba sentado allí, desapareció. Y así, continúo avanzando. Alerta del sistema. Asterisco, el anfitrión no puede estar aquí. Asterisco, la voluntad del creador no responde. Asterisco preparando el regreso al reino físico. Uno, cero. Fis. La llama de neón en el centro arde más brillante con cada segundo que pasa y luego. Ar. Jadé, abrí los ojos de golpe y luché por respirar. Sentía como si una fuerza invisible estuviera apretando mi garganta, dejándome sin aliento. A medida que mi visión se aclaraba, lo primero en enfocarse fueron los ojos del sentinela, penetrantes y cristalinos como el hielo congelado. Parecían adentrarse en el núcleo de mi ser, dejándome inquieto y vulnerable. Mi mirada se desplazó hacia la mano derecha del sentinela y me encontré con una vista que me heló la sangre. Allí, en su agarre, había algo inesperado. Parecía como si estuviera extrayendo una entidad misteriosa, la misma cosa de la que había hablado antes. Una esencia oscura y humeante de color negro azabache parecía ser extraída de mí de manera constante, acompañada de débiles trazos de llamas azules danzando a su alrededor. Sin embargo, en comparación, las llamas azules parecían minúsculas y débiles. Preguntas corrían por mi mente. ¿Qué era este ominoso humo negro? ¿Y cuál era el significado de las llamas azules? Una revelación me iluminó, una revelación que me estremeció. Blas. Le llamé mentalmente, desesperado por una respuesta. Pero no hubo respuesta, no hubo presencia reconfortante de mi compañero. El silencio sólo aumentó mi ansiedad, intensificando la incomodidad dentro de mí. ¿Se refería el sentinela a Blas todo el tiempo? ¿Podría ser Blas el elusivo perseguidor de almas del que habló? Él, la, luché por discernir la voz fragmentada, apenas audible en medio del caos. Era Blas. Con toda la concentración que pude reunir, me esforcé por comprender sus palabras. «Concéntrate en la llama azul, repito, es lo más importante», resonó la voz de Blas, debilitándose con cada segundo. Me aferré a sus instrucciones, dándome cuenta de la importancia de la llama azul de la que hablaba. Reuniendo mi determinación, abrí completamente los ojos, decidido a tomar acción. Con una oleada de energía, expulsé algo que había estado dentro de mí todo este tiempo. Era como si estuviera deshaciéndome de una carga, dejando espacio para lo que estaba por venir. En ese momento, reuní los fragmentos fragmentados de las llamas azules, persuadiéndolas para que se asentaran en los rincones más profundos de mi mente. Sad. Ah, me quejé mientras caía al suelo, mi cuerpo agotado de energía al instante. Levanté la vista. Oh, parece que me equivoqué. No es un rastreador de almas, sino un espíritu, y uno completamente inútil además. ¿Dónde lograste adquirir algo tan mediocre? Incluso las Banshees son más útiles que esto, al menos ellas aúllan, comentó Sentinel, jugando con la cuerda de espíritus negros en sus manos. Sí, sacrifiqué a Blas para formar un contrato con la llama de Azur. Su naturaleza es similar a la de Blas, pero carece de conciencia propia. Oye, ¿qué es esta cosa, y más importante aún, por qué está en este estado? inquirió Sentinel, su expresión fría mostrando grietas mientras mostraba un interés genuino. No respondí. Además, no pude. Los clavos estaban incrustados demasiado profundamente en mi pecho, haciéndolo casi imposible para mi respirar, y mucho menos hablar. Ja, ¿por qué debe ser tan frágil? suspiró Sentinel. Por eso estoy de acuerdo con Esbaroj. Él tenía razón todo el tiempo. Con un gesto de sus dedos, un copo de nieve descendió suavemente sobre mi cabeza, y... Sentí una oleada de maná interno recorriéndome, y tosí la sangre excesiva. Parecía que todas mis heridas internas se habían curado. En cuestión de segundos, sólo unos pocos segundos, logré ponerme de pie, ahora enfrentando directamente a Sentinel mientras seguía manipulando a Blas. Mi compañero parasitario permaneció sin respuesta, permitiendo que el sentinele lo manejara sin resistencia. Una vez más, ¿dónde demonios obtuviste esto? inquirió Sentinel, sin estar dispuesto a dejar de lado el tema. Reuniendo mi voz, respondí, se me pegó hace algún tiempo, se estaba alimentando del núcleo de bestias de maná. Este espíritu me ayuda a navegar por mazmorras. Fabriqué la explicación, decidido a no revelar nada sobre Blas. ¿Es así? Bueno, supongo que debería haberlo desechado. Es más como una sanguijuela, causando más daño que beneficio para alguien como tú con un maná tan bajo, comentó Sentinel, su actitud extrañamente más compuesta en comparación con un momento antes. Sentinel giró su dedo índice, guiando a Blas por la superficie y luego dirigiéndolo de regreso a mi pecho, devolviendo al espíritu a su lugar. ¿Con desechado, se refería a devolvérmelo? ¿Quiere que me haga daño? ¡Ah! Ahora de nuevo, como fui convocado aquí, inclinó la cabeza, sí, es simplemente demasiado extraño. Tomando una respiración profunda, respondí, estaba explorando esta mazmorra y logré llegar a este piso, y fue entonces cuando fuiste convocado aquí desde las puertas del reino elemental. No sé cómo sucedió eso. Los ojos del centenel se abrieron un poco. ¿Hice algo? ¿Cómo sabías que vengo de las puertas del reino elemental? Es la primera vez que un humano me reconoce como un centenel. Dalp asterisco. U.M., pensé que cómo no es posible que un dragón elemental posea tanta fuerza y no te importa que lo diga, pero el gran dragón no parece un centenel levantó su mano, indicándome que me detuviera. No necesitas decir más, puedes irte ahora. No te retendré más, ya que se nos ordenó no entrometernos con seres inferiores, dijo centenel. Es bueno, ya que estaba a punto de decir el dragón real, pero sería un insulto para él. Los dragones elementales son sensibles sobre este tema. No puedo seguir adelante ya que este piso aún no está despejado, declaré. Ni siquiera he visto una sola notificación del sistema desde la última alerta. Reino físico, eh. ¿Y qué tendrías que hacer para despejarlo? La pregunta de centenel fue recibida con una mirada entrecerrada por mi parte. Oh, tendrás que derrotarme, ¿verdad? Prepárate, vamos a pelear. Me sorprendieron sus palabras repentinas. Pelear con él, eso es más estúpido que suicidarse. Mira tu cara ahora. Pensaste que hablaba en serio. El centenel comenzó a reírse de la nada. Se está volviendo más y más complejo que antes. ¿Por qué se está riendo? Retrocede, centenel juntó sus manos frente a él mientras una esfera de relámpagos crepitaba en su palma. Retrocedí. ZSZSZS. La orbe pulsante se movió lentamente hacia adelante y, con una pequeña onda de choque, una entidad emergió, apartando mi cabello de mi rostro, y vi a centenel mirándome de manera extraña también. Redirigí mi atención de nuevo al orbe. Mientras lo contemplaba, algo emergió, es un dragón elemental, con una apariencia impresionante. Su forma majestuosa está adornada con escamas que brillan como plata pulida, irradiando un brillo brillante. Cricklick. El cuerpo del dragón chisporrotea con una carga eléctrica, enviando chispas de relámpagos que atraviesan el aire. Sus alas se extienden ampliamente, pareciendo rayos congelados en el tiempo, palpitando con energía. Los penetrantes ojos blancos del dragón exudan un sentido de poder pero ninguna inteligencia, mientras que sus afilados y dentados cuernos simbolizan la fuerza pura del trueno. Rugido. Con cada movimiento, el dragón deja atrás un rastro de corrientes eléctricas, iluminando los alrededores con deslumbrantes ráfagas de relámpagos. Es un espectáculo verdaderamente magnífico, encarnando la esencia misma de las tormentas que comanda. Traerá de vuelta el calabozo al flujo. Me iré entonces. No, las palabras de Centenel quedaron suspendidas en el aire mientras desaparecía de mi vista. Está usando una habilidad de transporte en un espacio intermedio. En la cámara, el dragón elemental me rugió mientras se abalanzaba, y sólo un pensamiento seguía resonando en mi mente. Este dragón no es tan grande y aterrador, ¿verdad? No me siento intimidado en absoluto. Capítulo 88 Caverna del Caos 5 Vista en tercera persona. Ren avanzó con cautela hacia la cámara débilmente iluminada, sus botas haciendo un suave golpe contra el desigual suelo empedrado. Los destellos de luz del dragón proyectaban sombras danzantes en las húmedas paredes de piedra cubiertas de musgo, creando una atmósfera espeluznante. Asterisco rugido asterisco. En el corazón del espacioso abismo, el formidable dragón elemental del rayo chisporroteaba con poder bruto, sus escamas brillando ominosamente como rayos de electricidad congelados en el tiempo. Vamos a ver qué he estado haciendo hasta ahora. Agarrando su espada firmemente, Ren podía sentir su peso en su mano, el frío acero sirviendo como arma y línea de vida al mismo tiempo. El maná surgió desde su núcleo, un torbellino de energía que fluía por sus venas hasta sus extremidades. Encendió un fuego ardiente en su interior, alimentando su magia de rayo y fuego con una energía palpitante. Asterisco rugido. Asterisco. Con un rugido ensordecedor que resonó en la cámara, el dragón elemental del rayo se abalanzó hacia adelante, con relámpagos irregulares estallando desde su boca como serpientes furiosas. Asterisco crack, asterisco. Los reflejos de Ren fueron rápidos, pero no lo suficiente para evitar todos los ataques. Uno de los rayos encontró su objetivo, quemando su brazo y dejando una herida chisporroteante. Agh apretó los dientes, silbando por el dolor agónico mientras luchaba por mantener el equilibrio, negándose a sucumbir al asalto del dragón. Sin dejarse intimidar por su herida, Ren canalizó su resistencia en una contraofensiva. Con una oleada de concentración, invocó su propio hechizo de rayo, la electricidad chisporroteando y danzando en sus dedos. El rayo surcó el aire, una raya incandescente de poder bruto dirigido hacia la piel escamosa del dragón. Asterisco Cicel, asterisco. Impactó con un estruendo atronador, provocando un gruñido gutural de la bestia mientras retrocedía momentáneamente, sus defensas tambaleándose. Pero el dragón elemental del rayo no estaba indefenso. Su cola, gruesa y musculosa, se abalanzó con fuerza brutal, impulsada por la inmensa fortaleza de la criatura. Asterisco Cicel, asterisco. Maldición, maldijo. El impacto envió a Ren estrellándose contra la fría pared de piedra, quedándose sin aliento. El dolor se irradiaba por su cuerpo, amenazando con abrumarlo, pero su determinación ardía con fuerza. Luchando por recobrar el equilibrio, Ren atravesó la niebla de agonía y mareo que nublaba sus sentidos. Su brazo dañado latía, un recordatorio constante del poder del dragón. Invocó su magia de fuego, encendiendo llamas que envolvieron su espada en un abrazo ardiente. El arma se convirtió en una extensión de su voluntad, sus movimientos fluidos y precisos. Blandiendo su espada con furia controlada, Ren desató un arco llameante de acero ardiente dirigido hacia el vientre vulnerable del dragón. El calor abrasador surcó el aire con un asterisco Gush asterisco, dejando rastros de marcas quemadas a su paso. El dragón aulló de agonía mientras las llamas lamían sus escamas, llenando la cámara con el olor de la carne quemada, pero contraatacó con renovada determinación. El dragón elemental del rayo contraatacó, invocando una masiva oleada de electricidad que chisporroteaba y se arremolinaba en el aire, buscando envolver a Ren en una tormenta mortal. Tomado por sorpresa por la intensidad del asalto, Ren intentó erigir una barrera de rayos, su maná fluyendo como un río desbocado. Pero era demasiado tarde. ¡Ah! La oleada lo sobrepasó, la electricidad recorriendo su cuerpo con intensidad abrasadora. Su visión se volvió borrosa, sus músculos se contrajeron incontrolablemente, pero se aferró a la conciencia. —Sólo tengo que esperar unos minutos más, sus reservas de maná están bajas —murmuró Ren. Tenía razón, a diferencia de las criaturas que provienen del reino físico, este tipo de dragones no pueden seguir viviendo sin canalizar constantemente el maná ambiental en su cuerpo porque no tienen un cuerpo físico. Todo es como un fragmento de especímenes de ADN y concentraciones de maná. Cuando el dragón elemental del rayo fuera derrotado, soltaría un fragmento, un fragmento único que contenía la esencia de su poder y maná. Este fragmento podría ser un recurso valioso o utilizado para diversos propósitos, como aprovechar las habilidades elementales del dragón o estudiar su composición de maná. Recuperando el control de su maltrecho cuerpo, Ren aprovechó sus menguantes reservas de maná, recurriendo a la esencia misma de su ser. La energía latía en su interior como un río torrencial que fluía desde su núcleo y se filtraba en cada fibra de su ser. Invocando sus últimas reservas de fuerza, lanzó hechizos de rayo y fuego con cada gramo de poder que pudo reunir, sus movimientos mezcla de precisión calculada y desesperación. Cada ataque lo dejaba más vulnerable, más expuesto a la ira del dragón. Sin embargo, Ren siguió luchando, impulsado por una determinación primordial de vencer a su formidable adversario. Y el dragón, debilitado pero lejos de ser derrotado, contraatacó con una feroz explosión de poder eléctrico. Aquí viene, la última lucha, envolviendo a Ren en un torbellino de energía destructiva. Los relámpagos crepitantes bailaban sobre su cuerpo marcado, haciéndolo convulsionar y retorcerse en un dolor inimaginable. Pero incluso en medio del caos y el dolor, Ren persistió. Con un movimiento rápido, avanzó, cortando con su brazo restante. Y el último, empujó la espada más profundamente, y las escamas del dragón chisporrotearon y se carbonizaron bajo el ataque, sus rugidos cada vez más desesperados y doloridos. Sin embargo, luchó, impulsado por sus instintos primarios de sobrevivir. Asterisco rugido asterisco. Finalmente, en un momento que pareció una eternidad, la espada de Ren encontró su objetivo con un último y resonante asterisco clang asterisco. El golpe atravesó las defensas del dragón, hundiéndose profundamente en su carne. La criatura soltó un rugido atronador que resonó en la cámara, su cuerpo convulsionando en sus últimos estertores de muerte. Su forma una vez poderosa, ahora debilitada y llena de dolor, comenzó a desmoronarse. A medida que el polvo se asentaba y los ecos de la batalla disminuían, la cámara presenció las secuelas de su enfrentamiento. Marcas de quemaduras desfiguraban las paredes, testigos de las fuerzas destructivas desatadas. El aire quedó cargado con el olor acre de la carne quemada y la energía persistente de los relámpagos y el fuego. El dragón elemental del rayo yacía inmóvil, su poder extinguido, su cuerpo desapareciendo y dejando sólo un cristal hexagonal. Y Ren, golpeado y quebrantado, yacía entre los escombros, su respiración entrecortada y su cuerpo destrozado. Sus miembros estaban desgarrados y rotos, su forma era un testimonio del costo de la victoria. Pero tenía algo diferente que decir, oye, deja de lamentarte y di algo, bola de humo. Estoy igual de enfadado con esa mierda del sentinela de alas de cristal, pero no te preocupes, algún día vamos a joder a ese bastardo, te lo prometo. Punto de vista de Ren Hilton. Me levanté, aún agarrando mi brazo izquierdo con mi mano derecha. ¿Dónde está la regeneración del sistema maldito? Estaba confundido porque normalmente había una regeneración automática proporcionada por el sistema mismo. Pero en este momento, no había nada frente a mis ojos. Sistema, llamé. Silencio. A. Sistema. Repetí, frustrado por la ausencia de la familiar pizarra azul. Y luego, finalmente. Alerta del sistema. Asterisco. El núcleo de la batería ha sido perturbado. Asterisco. El anfitrión no puede usar privilegios. E. Reflexioné sobre el panel del sistema, tratando de entender qué era el núcleo de la batería. Debe tener algo que ver con la interferencia de alas de cristal cerca de mi núcleo. Cerré los ojos y me adentré más, acercándome a mi núcleo donde Blas solía residir. Para mi sorpresa, vi una llama azulada que titilaba alrededor de mi núcleo de mana. Parecía perdida, como si estuviera buscando algo. Traté de enfocarme, más bien de extraerla. Utilicé el mismo método que se usaba para absorber mana ambiental, pero esta vez lo dirigí hacia adentro. Y entonces. Ding ding. Notificación del sistema. Asterisco. Núcleo de batería temporal adjunto. Regeneración en 123. En cuestión de segundos, sentí como la vitalidad volvía a mí como debería ser. Sin embargo, con cada momento que pasaba, más y más preguntas inundaban mi mente, cada una añadiendo una nueva pieza al rompecabezas desconcertante que me perturbaba. Al principio, eran los reinos ocultos y lugares como este santuario sombrío, la existencia de los otros dioses, y luego se trataba del origen de Blas. Pero ahora, el sistema también era una de las piezas faltantes, no, una parte crucial de este rompecabezas. Desde el momento en que llegué, siempre me aseguré de no tomar esto como un mundo virtual y de tratarlo como el mundo real, basado en el juego que solía jugar, pero. El juego nunca tuvo nada de esto sucediendo, ya que sólo se centraba en Aram, su grupo y el rey demonio. Pero cuanto más profundizo, más los extremos de los hilos delgados pierden su posición original. Pero por lo que veo, ya has resuelto muchas cosas por ti mismo, pero aún no estás seguro. Después de lo que pareció un largo periodo de silencio entre Blas y yo, finalmente habló, y lo que dijo también es correcto. Tengo mis sospechas, pero traté de darle sentido pensando que es porque es un mundo paralelo y las cosas son un poco diferentes, pero. No los digas en voz alta, al menos por ahora. Podemos hablar una vez que lleguemos a nuestro destino. Hasta entonces, debemos caminar. La voz de Blas era fría, a diferencia de cualquier otra vez. Era gélida, como si tuviera un plan por ahora. ¿Y yo? Tengo más interés en los eventos que han ocurrido en los últimos mil años cuando Blas no estaba aquí y el mundo cambió. Levantándome, murmuré, sistema. Y sí, no hubo respuesta. ¿Por qué? Porque esta vez, no intenté extraer ninguna energía de la llama azul en absoluto. Es el núcleo de la batería. Se confirma que la cosa a la que Cresto en Santano se refiere como un rastreador de almas y la llama azul que el sistema llama núcleo de la batería son lo mismo. Pero ¿por qué esta cosa tiene conciencia propia? Es como si me estuviera observando, aprendiendo de mí, adaptándose a mí y aferrándose a mí. Es más espantoso que lo que hace Blas. Oye. Cuida tus palabras ahora. No tengo ganas de escuchar más insultos de boca de ese centenel de baja clase. Si no fuera por estar reducido a este estado, lo habría matado en segundos. No he experimentado este tipo de humillación en toda mi vida, ni siquiera cuando estaba sellado en las brechas dimensionales. Blas comenzó a quejarse de todo uno por uno. Me reí entre dientes mientras seguía maldecía. No es el final, no es el principio. Es la conclusión que busco. U.M., esto se suponía que se subiría mañana pero por error lo agregué hoy, lo siento. Para compensar mi error, agregaré algo que no se suponía que se agregara ahora mismo, lo siento. Epílogo. Queridos lectores. Como autor de esta novela, quiero tomar un momento para expresar mi más profundo agradecimiento a todos ustedes que han emprendido este viaje literario conmigo. Escribir esta novela ha sido una labor de amor y su apoyo y lectura han significado el mundo para mí. Estoy verdaderamente humilde por los comentarios positivos, los mensajes sinceros y el entusiasmo que han mostrado por la historia y sus personajes. Su aliento ha alimentado mi creatividad e inspirado a empujar los límites de mi imaginación. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su dedicación y por invertir su tiempo y emociones en este relato. Es su apoyo inquebrantable lo que me mantiene motivado para seguir creando historias que los transporten a nuevos mundos y evocar una gama de emociones. También quiero expresar mi gratitud al equipo detrás de escena, los editores, correctores de pruebas, diseñadores de portadas y todos los involucrados en dar vida a esta novela. Su experiencia y compromiso con la excelencia han sido invaluables en la formación del producto final. Finalmente, quiero reconocer el poder de la narración y su capacidad para conectar a personas de todos los ámbitos de la vida. A través de esta novela, espero haberles proporcionado un escape, una fuente de entretenimiento y tal vez incluso un momento de reflexión. Una vez más, gracias por ser parte de este increíble viaje. Su apoyo ha sido la fuerza impulsora detrás de mi pasión por escribir y estoy verdaderamente honrado de tenerlos como lectores. Con el más profundo agradecimiento. Se concluye el primer volumen de esta novela. Satán 03. Capítulo 89 Epílogo. A barra diagonal n, gracias por su paciencia, o debería decir, por aguantar mis travesuras de escritura. Después de un breve periodo de descanso, que principalmente consistió en que yo mirara una pantalla en blanco, contemplando el significado de la vida y comiendo cantidades copiosas de snacks, estoy de vuelta en ello. Aquí estoy, listo para sumergirme en el segundo volumen y traerte más aventuras emocionantes, giros de trama ridículos y, por supuesto, cliffhangers descarados. Así que siéntate, relájate y prepárate para un viaje en montaña rusa a través de volumen 2, La Historia del Mundo. Y eh, no olvides mostrar un poco de amor extra esta vez, porque, seamos honestos, necesito toda la validación que pueda obtener, salud. Volumen 2, La Historia del Mundo. El Santuario Naitzchad. Año, 1738. Fecha, 19. Mes, equinoxia. Hora, 11.30 pm. Cuarto piso, Caverna del Caos. Punto de vista de Röngelten. Suspiro. ¿Qué es esto? Me pregunté mientras sostenía la llama azul en mi mano, examinándola cuidadosamente. Se parece al fuego, pero es diferente de las llamas que normalmente conjuro. Tiene la misma apariencia que Blas, pero parece más como un espíritu. A diferencia de Blas, puedo controlar ésta, puedo determinar su ubicación, forma y otros aspectos. Sí, tengo control sobre ella. Reuniendo la llama azul sobre mi mano, me aseguré de capturar cada pedacito de ella de una vez y voyla. Una bola de neón pulsante flotaba frente a mí. Ahora, observa esto. Cerré mi mano, al mismo tiempo cerrando los ojos. La llama de neón intentó dispersarse, pero la mantuve en su lugar agregando unas capas de maná encima de ella. Es como poner una capa sobre otra, manteniendo su forma como el agua en una taza. En este caso, el maná es la taza y la llama azul es el agua. Usando el maná, moldé la llama, llevando los bordes a líneas rectas y lisas en ambos extremos. Luego, doblé suavemente el arco y condensé su forma. Bien, murmuré al abrir los ojos. Había dado forma con éxito a la energía azul en un arco, o en términos más simples, lo había convertido en un arco. Sin embargo, había un problema. No es adecuado para atacar, pensé para mí mismo. Inicialmente, creí que había encontrado una energía de maná oculta que me haría el más fuerte de todos. Pero para mi decepción, esta cosa no está destinada a causar daño. Permanece tranquila y quieta, sirviendo a un propósito diferente por completo. Y también el punto de que la cantidad también es demasiado poca, es como si alguien pusiera un fragmento, un fragmento. Ja, retracté las llamas de nuevo en mi cuerpo, y se acomodaron inmediatamente cerca de mi núcleo de maná. Esmoquebal, encontraste algo inusual dentro de mi cuerpo aparte de esto, pregunté, esperando que Blas pudiera proporcionar alguna idea. Quería que investigara y determinara si había algo más aparte del llamado rastreador de almas o el núcleo de la batería. No, no hay nada más en tu cuerpo aparte de un cerebro vacío, respondió Blas a través de una nota mental mientras emergía. Decidí ignorar su broma. Sabía sobre esta llama azul de antemano, ¿verdad? Estaba seguro de que Blas tenía algún conocimiento sobre esta llama misteriosa pero no estaba dispuesto a compartir la información conmigo. Incluso llegué al punto de amenazar con apagarlo usando el sistema, pero él se mantuvo callado, insistiendo en que esperáramos hasta llegar al décimo piso. Se negó a comunicarse directamente conmigo y solo se basó en la comunicación mental. Levantándome, sacudí mi ropa. ¿Ropa? Miré hacia abajo y noté que la única ropa que pude traer aquí y que llevaba puesta no eran más que harapos, ni siquiera cubrían nada. Mierda, tendré que comprar nuevas cuando salga. Es incómodo moverse sin ropa incluso si sabes que no hay nadie que te vea. Recogiendo la espada Ambroclar Colossus, revisé el panel del sistema para ella y sí, tenía que conectar la llama azul, también conocida como el núcleo de la batería, a mi núcleo de maná para acceder al sistema. Panel de armas. Nombre, espada del coloso en Berclad. Tipo, espada de una mano. Estadísticas. Daño, 150 a 180. Velocidad de ataque, 1.2 ataques por segundo. Afinidad mágica, 60% de efectividad. Mejor elemental, fuego, más 30% de daño de fuego. Durabilidad, 20 diagonal 300. Peso, 10 libras. Debo encontrar un nuevo arma, miré la estadística de durabilidad y estaba segura de que se rompería después de matar a unos cientos de goblins. Deslizando el panel del sistema, revisé la tienda y mis estadísticas. Hubo algunos cambios después de que derroté al dragón elemental en este piso. Ventana de estado. Nombre, Renhilton. Edad, 16. Fuerza, 90 diagonal 100. Maná, 91 barra diagonal 100. Inteligencia, 9 de febrero de 10. Atributos. Fuego, 900 diagonal 1000. Rayo, 780 diagonal 1000. Espíritus, medio. Habilidades. 1. Fortalecimiento corporal. 2. Bola de fuego. 3. Rayo infernal. 4. Tornado de fuego. 5. Lanza de rayo. Etcétera, 12 más. Línea de sangre, humano. Raza, humano. Potencial de línea de sangre, 90%. Sniff asterisco, has progresado bastante. Estoy orgulloso de ti, princesa, limpió sus lágrimas inexistentes, Blas me halagó. ¿Por qué actúa como un padre feliz por el éxito de su hijo? ¿En serio crees? Lo único que veo es que ahora mismo estoy a punto de chocar contra el muro. Todos los que enfrentaremos en el futuro serán al menos más fuertes que esto, continué, y Aaron podría tener cinco estrellas en este momento, y ni siquiera está cerca de su límite de línea de sangre. La diosa ni siquiera lo ha bendecido hasta ahora. Es cierto que Aaron no sabe quiénes son sus padres, pero yo sí. Su potencial de línea de sangre no es normal, pero cuando sea bendecido por la diosa Elour en persona, será más fuerte que nunca. Pero, ¿a quién le importa? Estoy más ansiosa por mi propio potencial. Tienda del sistema. Lo nuevo es que la tienda ha cambiado, y ahora es. Tienda nivel, 2. Puntos de sangre, 9168. Claro. Aquí tienes una lista de objetos únicos y sus usos, junto con sus precios en puntos de sangre. 1. Daga sombría, una daga imbuida de magia oscura, capaz de debilitar las defensas de los enemigos. Precio, 2000 puntos de sangre. 2. Capa astral, una capa que permite al portador atravesar objetos sólidos por un corto periodo, otorgando invisibilidad temporal. Precio, 500 puntos de sangre. 3. Guantelete de fuerza, aumenta el daño infligido por ataques físicos. Precio, 800 puntos de sangre. 4. Orbe de ilusión, se puede usar una vez. Precio, 1000 puntos de sangre. Compra una capa astral, una daga sombría, un guantelete de fuerza y 5 pociones de maná y curación de segundo grado. Compré varios objetos de la tienda y escuché un sonido de ding, confirmando que los puntos habían sido deducidos. La sensación era algo similar a pasar una tarjeta de crédito cuando tienes dudas sobre la compra. Compra completa. 1. Capa astral. Descripción, una capa que permite al portador atravesar objetos sólidos por un corto periodo, otorgando invisibilidad temporal. Precio, 500 puntos de sangre. Durabilidad, 60 diagonal 100. Habilidad especial, atravesar objetos sólidos durante un máximo de 10 minutos por uso. Bono de fuerza, ninguno. 2. Daga sombría. Descripción, una daga embuida de magia oscura, capaz de debilitar las defensas de los enemigos. Precio, 2000 puntos de sangre. Durabilidad, 80 diagonal 100. Habilidad especial, inflige un divaf a los enemigos, reduciendo su defensa en un 20% durante 30 segundos por cada golpe exitoso. Bono de fuerza, más 5% de daño a criaturas basadas en sombras. 3. Guantelete de fuerza. Descripción, aumenta el daño infligido por ataques físicos. Precio, 800 puntos de sangre. Durabilidad, 90 diagonal 100. Habilidad especial, mejora la fuerza física, aumentando el daño en un 10% para todos los ataques físicos. Bono de fuerza, ninguno. Y ahora, avancemos al siguiente piso sin perder más tiempo. Solo para aclarar, no te preocupes, el próximo piso es una zona segura. Este calabozo tiene zonas seguras dispersas, como cualquier calabozo normal. Actualmente, hay una en el quinto piso, luego en el decimoquinto, y así sucesivamente, Blas aclaró, siendo honesto sobre la existencia de estas zonas seguras. Era mejor que fuera sincero en lugar de ocultarme esta información y sorprenderme más tarde. Bien, eso es un alivio. Estoy cansado de alimentarme de monstruos podridos. Dado que no traje comida conmigo, tuve que recurrir a comer los monstruos que mataba, como los kobolds y otros. Es sólo un hito que comer monstruos sea dañino. Mientras consumas las partes comestibles, estarás bien. La zona segura a la que nos referíamos es un piso en particular con árboles verdes exuberantes, abundante vida silvestre y agua, básicamente, un ecosistema completo. Muchos aventureros establecen campamentos en estos pisos mientras exploran la mazmorra. Unos minutos después. Mentiste, dije, mi voz tan fría como el hielo. No, no lo hice, respondió Blas incómodamente, su mirada fija hacia adelante. Sí, lo hiciste. Maldito bastardo. Cuando llegué a lo que se suponía que era la zona segura, mi corazón se hundió. En lugar del oasis exuberante que había anticipado, se extendía ante mí una tierra desolada y árida. El aire estaba cargado de silencio, roto sólo por el viento que aullaba y azotaba a través de la puerta rota que conducía al siguiente piso. El paisaje estaba desprovisto de vida, con tierra agrietada y rocas dispersas hasta donde alcanzaba la vista. Era un recordatorio crudo de la dura realidad de la mazmorra, un entorno traicionero donde la seguridad era una ilusión fugaz. Capítulo 90 Negocio ilícito Vista de Davon Wildborn A medida que me acerco a las afueras del reino derive, una joya escondida se revela, un pueblo urbano escondido entre colinas ondulantes y ríos serpenteantes. Las calles, pavimentadas con adoquines, se abren paso entre edificios estrechamente empaquetados, creando una atmósfera íntima que me atrae. No puedo evitar quedar encantado por el encanto del pueblo. Las fachadas coloridas y los comercios acogedores bordean las calles estrechas, cada edificio irradiando su propio carácter. Los estilos arquitectónicos varían, mostrando una mezcla de influencias que reflejan los diversos orígenes de los aldeanos. Tendrils delicados de yedra se arrastran por las paredes, mientras que las coloridas macetas de flores añaden toques de color a los fézares de las ventanas. Finalmente, he llegado, dije, entrando en la plaza del pueblo. Soy recibido por un animado mercado. El aire zumba con el animado parloteo de los vendedores y las tentadoras exhibiciones de sus productos. Los productos frescos, las artesanías hechas a mano y las delicias irresistibles compiten por la atención en los puestos bulliciosos. El aroma del pan recién horneado y el café recién hecho se filtra en el aire, haciendo que se me haga agua la boca y atrayéndome aún más hacia la escena animada. Los aldeanos, conocidos por su comunidad unida, continúan con sus rutinas diarias. Los saludos cálidos y las bromas amigables llenan el aire mientras realizan sus tareas. Desde el amigable panadero amasando masa en la tienda de la esquina hasta los niños que juegan alegremente a la tuta en las calles, el pueblo palpita con un sentido de unión y satisfacción. Extrañé mucho este ambiente, murmuré. He estado alejado de mi base por demasiado tiempo. A pesar de su tamaño pequeño, el pueblo urbano me sorprende con su variedad de comodidades. Cafés acogedores me invitan a entrar y disfrutar de una taza humeante de té o deleitarme con una porción de pastel casero. Librerías pintorescas bordean las calles, sus estantes contienen tesoros literarios esperando ser descubiertos. Galerías de arte exhiben con orgullo las obras de talentos locales, añadiendo un toque de creatividad al ambiente del pueblo. Sin embargo, debajo de la superficie de este pueblo aparentemente ordinario se esconde un secreto oculto, bueno. Me dirigí hacia el final del pueblo y allí, en medio de un terreno baldío, se alzaba una mansión de madera, apenas resistiendo los daños causados por el clima y la falta de mantenimiento. Me acerqué a la mansión y llamé a la puerta. Después de unos segundos, alguien abrió la puerta y dijo, oh. Maestro de Bonn, estábamos preocupados de que algo te hubiera pasado. Es genial verte bien, dijo el mayordomo, Leopold. Posee un porte digno con ojos ámbar penetrantes y una melena plateada grisácea. Su atuendo consiste en un traje negro a medida, complementado con guantes blancos. Como miembro de la raza de los hombres bestia, su apariencia refleja una mezcla armoniosa de rasgos humanos y leones. No tienes que preocuparte tanto, ¿sabes? Esos bastardos no podrán atraparme. Admito que esta vez me costó salir de lío, pero un cierto cuerpo humano me ayudó, respondí. Recuerdo el rostro del chico que conocí hace unos meses. No sé qué tipo de persona es, incluso después de usar mis diez años de experiencia. Traté de usar todos los métodos que tenía a mi disposición, pero nunca reveló más de lo necesario. ¿Chico humano? Leopold mostró una expresión confundida. Te lo contaré, pero primero, entremos. No quiero que nadie sepa que he vuelto. Usé un manto de ocultación de mana al entrar al pueblo, pero quién sabe quién podría estar observando. Después de eso, entramos en la mansión. Desde el interior, la mansión no está en las mejores condiciones, pero aún está en mejor estado que en el exterior. Jefe. Alguien me dio un golpecito en la espalda y me di la vuelta, sólo para ver a un hermano con cara de tigre. ¿Qué pasa, tigre? Lo saludé a su manera específica. Es un poco descortés, pero no tiene sentido mostrarlo. Respeto a este tipo. El envío llegó hace unos días, pero no hemos revisado nada desde que no estabas aquí. Quería que le echaras un vistazo antes de enviarlo al duque del imperio de Estia, informó. Sí, estos últimos días han sido tan agotadores que ni siquiera he pensado en ese envío tan importante. Hagámoslo lo más pronto posible. Esos aristócratas no son de los que se hacen enemigos. No quiero que tengan una mala impresión de mí en absoluto. Mientras camino por la estrecha ruta, no puedo evitar sentir un sutil cambio en la atmósfera. Es el sótano subterráneo de esta mansión que hemos utilizado para almacenar el material de envío todos estos años. Al estar tan cerca de la tierra de nadie, los patrulleros nunca llegaron tan lejos para investigar nada. ¿Tigre? ¿Mataste a alguien en el sótano? Pregunté, mientras el hedor de un cadáver podrido llegaba a mi nariz. No, jefe. No lo hice. ¿Por qué pensaría siquiera que mataría a alguien aquí? ¿Sabes lo difícil que es limpiar el desorden después? Respondió Tigre. Sí, este tipo es un asesino desordenado, y por eso no me gusta en absoluto. Lo único que me impide despedirlo es el hecho de que es mi hermanastro. Mi viejo se equivocó gravemente cuando estaba vivo. Descendiendo aún más, caminamos por los estrechos sótanos. Mientras navegaba por los familiares giros y vueltas del sótano, el olor a humedad y la tenue iluminación trajeron un torrente de recuerdos. Las estanterías y cajas contenían un mosaico de tesoros ocultos y bienes prohibidos, todos cuidadosamente organizados y ocultos. Las rugosas paredes de piedra parecían guardar secretos propios, susurrando historias de transacciones pasadas y reuniones encubiertas. A pesar de la atmósfera inquietante, sentía una extraña comodidad en este santuario subterráneo. Era un lugar donde había pasado incontables horas supervisando operaciones y asegurando el flujo constante de nuestro negocio. El suelo irregular bajo mis pies parecía un camino familiar, guiándome a través de las sombras hacia nuestros tesoros ocultos. Los rayos ocasionales de luz solar que se filtraban por las grietas en las paredes pintaban manchas de calidez en medio de la oscuridad. Los suaves sonidos del agua goteando resonaban a lo lejos, proporcionando un telón de fondo relajante para el ajetreo y bullicio del inframundo que prosperaba entre estas paredes. Mientras me movía con facilidad a través del laberinto de cajas y estanterías, el sótano se revelaba como algo más que un espacio de almacenamiento. Era un testimonio de nuestra resistencia y capacidad de adaptación, un testimonio de la intrincada red que habíamos construido en este mundo oculto. Con cada paso, sentía un sentido de pertenencia y propósito. Este era nuestro dominio, donde se cerraban tratos, se forjaban alianzas y se consolidaba el poder. El sótano contenía la esencia de nuestras operaciones y conocía sus secretos como la palma de mi mano. En este inframundo débilmente iluminado, sentía una extraña sensación de hogar, un lugar donde podía abrazar mis instintos más oscuros y prosperar en las sombras. —¿Está aquí? —pregunté, con la mirada fija en la enorme puerta de hierro frente a nosotros. —Teníamos una abundancia de puertas como esta en este laberinto subterráneo, lo que dificultaba discernir cuál conducía a nuestro destino previsto. —Sí —confirmó Tighe, avanzando con confianza. Manipuló hábilmente la cerradura, y la puerta se abrió con un chirrido metálico resonante. Al entrar en la celda débilmente iluminada, un hedor putrefacto asaltó mis sentidos. El inconfundible olor a descomposición llenaba el aire, penetrando en mis fosas nasales con un escalofrío helado. —¡Qué infortunada alma encontró su fin aquí! —pregunté, mi voz cargada de curiosidad y repulsión. —Déjame comprobarlo —Tighe se movió rápidamente por la celda, inspeccionando meticulosamente cada recinto con barras de hierro. Contuve la respiración, esperando que no fuera una persona notable destinada a una transacción lucrativa. Después de un momento de tensión, Tighe regresó con un atisbo de alivio en su voz, era la niña enana destinada a ser transportada a una tierra baldía. Nada de gran importancia. Procedí a examinar minuciosamente todo el suelo, mis ojos escrutando cada objeto. Era imperativo que cada objeto estuviera en condiciones adecuadas para el transporte, la funcionalidad superaba todo lo demás. Eran meras mercancías, su bienestar desconsiderado. Con la inspección completa, retrocedimos nuestros pasos y regresamos a mi oficina. Un mapa se extendía sobre la mesa, intacto desde mi partida. Excelente. Ahora, asegúrate de utilizar estas cuatro rutas designadas para transportar a los esclavos a sus destinos asignados. Manténlos ocultos de los ojos vigilantes de la iglesia. Divídelos en cuatro grupos de cuarenta y utiliza barcos para el viaje al bosque Elysia. Una vez allí, introdúcelos de contrabando a través de este lugar preciso, la ciudad de Wisseburg, enfatice, trazando las rutas con un dedo deliberado en el mapa. Silencio. ¿Qué? Pregunté. ¿Por qué me mira así? Ah, UMM, no, solo me preguntaba cómo conseguiste todas estas rutas y qué pasa con los permisos de acceso de otros sindicatos. Tigue preguntó, su pregunta es válida pero no tengo tiempo para responderle todo, el tiempo apremia. ¿Tú crees que yo andaba de juerga de vacaciones mientras estuve lejos de la base? Le espeté a Tigue, con mi voz teñida de irritación y diversión. Él negó enérgicamente con la cabeza, dándose cuenta de la gravedad de mi implicación. Así es. Estuve incansablemente comunicándome con incontables individuos para asegurar el éxito de esta empresa, afirmé, despidiéndolo con un gesto de la mano. Tigue se dispusó a marcharse, pero justo cuando alcanzó el umbral, algo llamó mi atención, una fotografía escondida en un estante trasero. Espera un minuto, Tigue, le llamé, deteniéndolo en seco. Necesitaba respuestas. ¿Qué pasó con esa chica, Reven? Hizo una pausa, su rostro reflejaba decepción. Oh, ella. Abandonó el reino hace unos meses. Parece que se unió a la Academia Imperial. Nuestro plan para chantajear a su abuelo tendrá que ser pospuesto, respondió, con evidente frustración en su tono. Comprendí muy bien su sentimiento. Después de todo, no podíamos permitir que ese despreciable hombre disfrutara de una vida tranquila después de las atrocidades que había cometido contra nosotros. No te preocupes, dame un poco de tiempo. Diseñaré una nueva estrategia, tranquilicé a Tigue, mi mente ya trabajaba en alternativas para la venganza. Con un sentido de propósito, volví a estudiar la imagen de Reven. Era un cuadro que mi propio padre había regalado a su abuelo, antes de aquel fatídico incidente. Suspiré profundamente, sabiendo que quedarse aferrado al pasado no serviría de nada. En este mundo traicionero, los sentimientos de remordimiento tenían poco espacio para respirar. Era hora de centrarse en la tarea que teníamos entre manos. El plan se puso en marcha, un complejo tapiz de secreto y manipulación tejido con meticulosa precisión. En este paisaje implacable y frío, los engranajes de nuestras operaciones ilícitas giraban, cuidadosamente ocultos de los ojos vigilantes de los rectos.